La escóbula de la brújula. Amigos escobuleros, muy buenas noches. Sed todos bienvenidos y recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo el programa. Hoy no vamos a hacer un viaje, sino que haremos muchos a la vez, todos ellos confluyendo en un único destino, Santiago de Compostela. Esta noche vamos a ser peregrinos, viajeros de las diferentes rutas que recorren un camino iniciático sin igual. Os recordamos como siempre nuestra página web, nuestra casa virtual, laescóbula.com y por supuesto también nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook La Escóbula Oficial y en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula13. Y ahora cogemos la escóbula a modo de callado, una calabaza llena de agua, nos abrigamos con una esclavina, nos colgamos la vieira y nos disponemos a viajar, cual gentes del camino, por las diversas rutas, sendas y misterios que nos llevan a Compostela. Queridos amigos, comenzamos. Camino de Santiago con grande álago, mi peregrina me encontré yo, y al mirar su belleza con gran presteza, mi peregrina me enamoró. Fue tanta la alegría que al alma mía la compañía de su amor dio, que en la oscura maraña de una montaña mi peregrina se me perdió. Y mi pecho afligido, preso y herido, por estos montes suspiros dio, y a los prados y flores de sus amores de esta manera les pregunto. ¿Quién vio una morenita peregrinita que el alma excita con su desdén, por ver si mis desvelos hallan consuelos, todas sus señas daré también? Y va la peregrina con su esclavina, con su cartera y su bordón. Lleva zapato blanco media de seda, sombrero fino que es un primor. Tiene rubio el cabello, tan largo y bello que el alma en ello se me enredó. Bueno, hoy hemos planteado este programa especial hablando de eso, no del camino de Santiago, sino de los muchos caminos de Santiago, de esos otros caminos de Santiago que hay fuera del genuino dado por la Iglesia, que es el camino francés. Casi siempre se habla de las claves del camino partiendo de la devoción y la penitencia del peregrino católico, del creyente a ultranza, o incluso de los vividores que hay en el camino, que también los hay, por desgracia, obviando en muchas ocasiones esas otras facetas personales e intransferibles de cada peregrino en ese viaje interior y trascendental. Hoy en este programa especial, una especie de macrofilandón, que ya sabéis que nos gusta hacer de vez en cuando, y, por supuesto, los otros caminos de Santiago, pues merecía una especie de estos macrofilandones. Estamos, bueno, me acompañan en la mesa, bueno, pues Maese Cuesta, hola, buenas noches. Muy buenas noches, David. Miguel Zorita, buenas noches. ¿Qué tal? Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, iba a decir Carlos Carrasco, desgraciadamente no puede estar Carlos Canales. Buenas noches. Y Jesús Callejo. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridos peregrinos? Sí, porque hoy vamos a ser todos peregrinos, como bien decía hoy, todos nos colgamos así la vieira, como decía, y, bueno, aún así os voy a hacer un pequeño examen, y es cuántos de vosotros habéis realizado, no diré una pequeña ruta del camino, sino gran parte del camino de Santiago. A ver, levantad las manos. Bueno, pues yo desde Roncesvalles hasta el mismo Santiago de Compostela. Vaya, eso es un buen trecho, ¿eh? Sí, sí, no me llegué a dar los coscorrones en el Santo Dos Croques, pero llegué. ¿Cuánto tiempo tardaste? Un mes exacto. Llegué el día de mi cumpleaños y todo sin preverlo. Quiero decir que sabía que aproximadamente se tardaba un mes, pero no sabía que... Tú querías llegar a Santiago, comerte una buena tarta para celebrar tu cumpleaños y quitarte, vamos, y meterte el azúcar necesario para el cuerpo. No, pero lo pasa uno muy bien, y es un recuerdo que te queda para siempre, claro. Es una cosa imborrable y que, de alguna manera o de otra, al final te cambia, ¿eh? Cambia. Es un salto en tu personalidad. Estoy casi convencido que estarán de acuerdo casi todos los peregrinos que lo hayan hecho. Sí, bueno, me parece que también, luego no te vas a escapar de una serie de preguntas personales que te voy a hacer, porque, sobre todo, por comentarios de la gente que planteaba, pues eso, al hilo de lo que tú has dicho, ¿no?, de que el Camino de Santiago te cambia. Y también, por lo que estábamos diciendo, hay ese viaje exterior y luego, por supuesto, está ese viaje interior, que luego hay que incorporar todas las experiencias, las vivencias del camino, hay que incorporarlas a tu propia vida, porque la vida continúa. Claro, claro. Juan Ignacio, tú también, bueno, decir que tú no lo has hecho es que yo creo que no se lo cree nadie. Pues mira, cuando me encargaron que hiciera una guía... Ay, qué susto me has dado. Pensé que ya decías, cuando me encargaron, yo ya estaba haciendo el Camino de Santiago. Cuando me encargaron que hiciera una guía del Camino de Santiago, que hice una guía pagana del Camino de Santiago, pues tuve que hacérmela, tuve que hacérmelo, como es lógico, pero me lo hice por tramos. Me lo hice por tramos porque uno es que tiene que trabajar y entonces tienes que pillar... Tienes ese mal vicio. Esos momentos y tal, puentes y cosas así para ir haciéndolo por tramos. Pero vamos, desde Roncesvalles y desde Canfranc, porque lo hice desde ambas partes hasta llegar a Noia, porque el Camino de Santiago no termina en Santiago, de Compostela, lo tuve que hacer en varias ocasiones y hay algunas de las partes de ese camino que me han dejado marcado, pero profundamente para los restos de mi vida. El resto de la mesa ni... vamos, no levantan. A ver, Javier. Negativo en coche y por tramos. Hombre. Tengo el vicio de trabajar también y no... Bueno, sí, pero a ver, cualquier oyente que sea peregrino o que lo haya sido a lo largo de su vida, que les digamos, yo me he hecho el camino, pero en coche, vamos, es que te puede pegar un soplido... Por eso, por eso, es tontería. Yo he hecho tramos, pero tengo una cosa que no ha hecho nadie. Hombre. Conozco los cinco puntos de partida del Camino Francés, los cinco caminos franceses. He estado en Tours, en Limogues, en Belé, en Ginebra, en Arlés y en Tolosa. Los cinco puntos de partida del Camino Francés. Es decir, los originales... Sí, la Saleda se la conoce, claro. Carlos, además, es de Tolosa. Todo lo sabe. Carlos, todo lo sabe, no. Ah, eso sí, también luego reconozco que he cortado todos los trozos de los caminos de los que vamos a hablar hoy. Vamos, o sea, Carlos arranca bien. Luego ya... ¿Qué suena andar tanto? Yo creo que Carlos conoce todos los atajos. Cómo llegar, en lugar de hacer los 800 kilómetros que tuvo que hacer Miguel, seguro que lo hace, pues eso, en 20, 30... Sí, pero no vale en coche, no vale en coche como Javier, ¿eh? Hombre, a ver, es que lo de coche... Bueno, en bicicleta vale, creo, ¿eh? Sí, pero a ver, el verdadero peregrino es que ni bicicleta ni patinete. O sea, no, es andando. El verdadero peregrino... Oye, es que no había bicicletas a las medias, pero la bicicleta... Pero a ver, es que... El peregrino pobre va andando, el bueno va a caballo. No, pero es que... Distingamos las clases feudales. No, pero es que entonces... Pero es que la diferencia está, según lo que opina todo el mundo, es que entonces no eres realmente un peregrino. Porque te pierdes ese viaje interior del que yo estaba haciendo. Bueno, ni tienes ampollas, ni... Y duermes en hoteles de cinco estrellas, tienes un jacuzzi... Hombre... No, es un ejercicio, en realidad, de esfuerzo, de sacrificio. No es más que eso. Es un ejercicio de penitencia, que es en lo que, en el fondo, la versión teológica afirma del Camino de Santiago. Por eso, quizás, hoy podamos hablar de los muchísimos Caminos de Santiago que hay, porque desde el punto de vista teológico, el Camino de Santiago empieza desde tu propio domicilio. Desde el momento en el que eliges hacer el Camino de Santiago, ya estás peregrinando. Aunque, digamos que físicamente no te hubieses movido del lugar. Pero eso nos da pie a poder hablar de todos esos recovecos, todos esos sendas, caminos y caminillos que hay en torno al Camino de Santiago, que no son los más conocidos, quizás, los más oficiales, como es, por ejemplo, el Camino del Norte o la ruta francesa, digamos, que es la que actualmente se conoce. O el Camino Inglés, también. O el Camino Inglés. Dentro de los siete oficiales que hay, esos serían los tres caminos principales. Y luego, los demás estarían dentro de la península, incluido el de la Vía de la Plata. Hombre, porque por ahí está. Aparte del Camino Francés, el que decíamos el genuino, el oficial, está el aragonés, el primitivo, el que se hablaba antiguamente, el vasco, el Camino del Norte, como bien apuntabas, Jesús, Vía de la Plata. Está el sanabrés, el portugués, el baftanés, que me imagino que es el parte del que tú hiciste, Miguel. No, yo lo hice. Y luego el Camino Inglés. No, él hizo el francés. El francés. Yo lo hice el francés. Claro. Y quizás el más desconocido de todos, que es la ruta de la lana. Sí, ahí está. Pero esa es otra cosilla que además… Es más moderno y… No, hombre. Y además es que… No es que sea más moderno, es más desconocido. Y además, bueno, sobre ese tema, luego te preguntaré, a medida que vayamos avanzando en el programa, te preguntaré. Pero para vosotros, ¿cuál de estos caminos puede ser el más interesante? Quitando el oficial, ¿no? Lo que es el Camino Francés. El que realmente tiene un recorrido iniciático importante. Y me imagino que también eso estará salpicado a lo largo del camino por una serie de puntos claves. Una cuestión clara. Sí, eso sobre todo, Juan Ignacio, sabe de esto un montón. Si los caminos, o como el Camino de Santiago, son la reconstrucción medieval de rutas primordiales que existían en la Europa Neolítica, incluso antes, que eso lo ha estudiado mucho, gente como Charpentier y demás, que se empeñaron en investigar los orígenes y los rastros de los viejos lugares de poder en relación a las deidades que los celtas, cuando llegan al occidente europeo, celtizaron, por decirlo de manera, incorporaron su panteón paneuropeo, indoeuropeo, igual que luego los romanos incorporaron el panteón céltico. En ese sentido, estoy hablando de dioses ancestrales como Luc, por ejemplo, o los ligures o pueblos anteriores de la Europa Occidental, que han ido desapareciendo en las brumas de la historia. En ese sentido, probablemente el que tiene una tradición histórica más importante de lo que era una vía de comunicación de las culturas del norte atlántico con el Mediterráneo, sobre todo con la estructura del viejo Tartesos de la Turdetania, es la vía de la Plata. La vía de la Plata fue también camino secundario de Santiago, porque es una comunicación norte-sur de la península imérica con una tradición histórica que se remonta a milenios de antigüedad. Porque era la forma de comunicar las riquezas minerales del norte de la península con las áreas comerciales vinculadas o unidas a las grandes ciudades del Mediterráneo oriental, como fue Tartesos, como fue luego a la España púnica y después romana. Hay tramos del camino de Santiago, de esa ruta, del camino francés, en los que directamente vas por calzadas romanas. Claro, efectivamente, lógico. Pasado Puente de la Reina, por ejemplo, hay un tramo, incluso un puente, que es un puente romano, tal cual, no hay lugar a la duda. Y es muy interesante lo que comenta Carlos, porque quizás todos esos lugares, esos rinconcillos más desconocidos del camino de Santiago, lo que resumen es ese aire pagano, esa tradición que dentro del cristianismo se tratan de adaptar con los santos más rocambolescos, con las advocaciones más diversas. Entonces, estoy acordando ahora, por ejemplo, de la ermita de Tosantos, que se encuentra en Burgos, si no recuerdo mal, que es una advocación a cultos puramente terrestres. Muy, 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 muy cerquita de un lugar del que quiero hablar ahora, porque voy a ir dentro de muy pocos días. Pues hablaba de... ¿Piensas, piensa dónde va a hablar? Lo han hecho para que le esperen allí, digo yo. Pues en esta ermita, por ejemplo, de Tosantos, que es una localidad, ya digo, burgalesa, se encuentra una ermita dedicada a la Virgen, que está construida directamente en la montaña. Pero es que si a poco que nos paremos a mirar esos cultos que se hacen a la Virgen, vemos que coinciden plenamente con los cultos dedicados a la naturaleza y a la agricultura. Es prácticamente una reminiscencia del culto a la diosa Ceres, por ejemplo. Pero sucede con infinidad de lugares de los que me imagino que ahora iremos visitando poco a poco, pero que plagan todo, no solo el camino oficial de Santiago, sino casi todos los otros caminos menos oficiales, por así decirlo. Bueno, fijaros un poco cuando se habla de eso, de cuál sería el camino de Santiago más genuino, más clásico. Evidentemente es el camino francés. Mal llamado camino francés, porque prácticamente toda la travesía transcurre por Hispania, por la península ibérica. Lo que pasa es que le llaman el camino francés porque de los cuatro lugares o cinco más importantes por donde venía el peregrinaje de Europa, pues partía de Francia. Pero realmente estaríamos hablando del camino español, evidentemente, por esos 800 kilómetros más o menos que desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Que, por cierto, ese es el final clásico del camino. Luego está el otro camino secreto de Santiago, que si hay posibilidades, pues luego hablaré. Es decir, donde realmente debería terminar, que podría ser o bien en Finisterre o bien en Musia. Esta música lo que hace es subrayar un poco ese camino clásico francés. Por cierto, hay una película que sabéis que es The Way, de Emilio Estevez, donde se recoge un poco ese peregrinaje, más de Martin Singh, que es el padre, su padre, el padre real del director de esta película, The Way y el camino, donde termina realmente en Musia. Es decir, llega hasta Santiago y seguiría luego hasta Musia, donde está uno de esos santuarios emblemáticos, típicos, litolátricos, por el culto a la piedra que hay, que es el de Nuestra Señora de la Barca. Y es muy curioso, porque incluso ya sabéis que cuando tú llegas a Santiago de Compostela te dan una acreditación que se llama La Compostela. Pero cuando llegas a Musia también te dan una acreditación, porque en el fondo es un poco ratificar que has llegado a un lugar que es La Musiana. Por cierto, que aunque esto es un incidente, pero antes comentabas, antes de empezar, que qué triste que la mejor película que se haya hecho sobre el camino de Santiago no sea española. Sí, es verdad. Es como un argumento, ¿verdad?, que siempre ha estado ahí. Bueno, antes no hemos estado hablando. Hay una, lo que pasa que Antena 3 la dividió en dos, hizo la costumbre que cogió sobre el año 99 de las películas que duraban más de tres horas, las cortaban dos, como una especie de telefil. Y hay una que se llama El Camino Santiago, que participaban Anthony Quinn, Charles Heston, Immanuel Arias, José Sancho, y está basada en el guión de Arturo Pérez Reverte, de El Camino Santiago, donde mezcla, aparte del esoterismo, los ritos, crímenes, es una novela negra y policiaca, el robo de obras de arte a través del juego de la OCA. Es del año 99, la podéis descargar porque es bastante fácil, no tiene ninguna dificultad y la verdad es que está muy bien. También la pueden comprar, porque también estará ahí, o sea, es que lo de las descargas hoy en día parece como que... Yo creo que no la compras ya, ¿eh? En caso de que no se pueda comprar, vale, pues cabe recomendarla. No descargar, digo descargar, porque está en el YouTube completa. Bueno. Están completas en el YouTube bastantes, ¿eh? Eso ya es fuerte. Porque claro, es que no te queda otra, si buscas material antiguo no puedes hacer otra cosa. Esto tenemos que contar luego, aunque es un apartado, que es el juego de la OCA como simbolismo, no solo del Camino de Santiago, sino de la Europa primordial. Eso entra en la asociación de RAL. En relación con los temas mágicos. No, es verdad. Un poco al hilo de lo que os estaba comentando, existiría ese camino clásico que os acabo de comentar, que luego, pues ya sabéis que entrarían esos dos caminos, ¿no? Tanto por Sopor como Roncesvalle, confluyen al final en Puente de la Reina y a partir de ahí hasta Santiago de Compostela, donde entrarían la Compostela, esa acreditación. Por cierto, no hay que confundir con el jubileo compostelano, que es otra historia, ¿no? Y comentaba eso, que si llegas a esta musía, que realmente es uno de los lugares imprescindibles para cualquier peregrino, es decir, que no termine solo en Santiago de Compostela, que vaya a musía, te darían la musiana y con todos los rituales que hay alrededor de dos grandes piedras y con todo lo que tiene que ver con una aparición mariana, como no, la Virgen, Nuestra Señora de la Barca, al apóstol Santiago. El apóstol Santiago se le aparece dos veces en vida, la Virgen, y cuando también está vivo y coleando el apóstol Santiago. Y la primera es en Zaragoza, donde bien sabéis que también queda ese gran pilar como residuo, como Asismundi, para luego crear la Basílica del Pilar, y por otra parte se le aparece en musía. Por lo tanto, es muy importante a todos los niveles, tanto al nivel pagano, es decir, con todo el culto a las piedras, como cuando luego se cristianiza bajo la advocación de Nuestra Señora de la Barca. Y luego estaría Finisterre. Y Finisterre dan también otra acreditación, que es la fisterrana. Además, con un cristo de la barba dorada, en fin, con todo ese mito y ese rito asociado a cristos tenebrosos, pero que tienen que ver mucho con esa parte indisociable de esa Galicia mágica, de esa Galicia extraña, donde estos cristos articulados hacían el ritual del descendimiento y, por lo tanto, se hacía como una pequeña representación teatral en el momento que llegaba la Semana Santa. Y por eso son tan tenebrosos y por eso están tan emparentados. Este cristo, por ejemplo, de Fisterra o de Finisterre, está emparentado con el cristo de Burgos, por ejemplo, que también es uno de los hitos fundamentales del Camino de Santiago, y estaría emparentado también con el cristo de Orense y con el cristo de las Claras de Palencia. Pero bueno, esa es otra historia que estaríamos hablando de los cristos oceánicos. ¿Es el cristo de Orense al que le crece el pelo? A todos, les crece el pelo, a todos. Todos tienen la tradición de que les crece el pelo y les crecen las uñas, incluso dentro de su historia pasada, casi la agiografía que tienen este tipo de cristos, que además son de tamaño natural, son todos articulados y, por lo tanto, de ahí que se puedan, en su momento, ¿no?, se podían mover los brazos o las piernas. Todos ellos se encuentran en el océano, todos ellos tienen unas características muy similares en el sentido de que dicen que en momentos concretos sudan, incluso llegan a sangrar y hacen todo tipo de milagros, desde eliminar una epidemia hasta provocar la lluvia en épocas de sequía. Todos ellos tienen características milagrosas, incluso el de las Claras de Palencia, que es curiosísimo, hasta dice que movió los brazos, es decir, llega a ser un cristo yacente, porque los demás son cristos crucificados como tal, el de las Claras es yacente, pero en el fondo es un cristo también articulado dentro de la parafernalea que se hace en la Semana Santa. Pero hay un momento determinado, creo que alrededor del año 1600, donde los brazos los mueve y tiene la posición actual, que no es la posición original cuando es llevado a este monasterio. Bueno, me refiero que alrededor de todo esto estamos hablando del paralelo, por encima del paralelo 42. Todo eso indica que por encima de ese paralelo están la mayor concentración de lugares mágicos, no solo de España, sino del mundo entero. Y ahí es donde está el Camino de Santiago. Bueno, entonces había toda una interpretación esotérica y hasta... Bueno, para el cuantío es el Axis Mundi. Claro, efectivamente. Y además cosmológica, porque decía que en el momento que tú hacías este camino, que recordad que vais del este al oeste, es decir, al oeste, que es donde se termina la Tierra, donde termina el mundo, donde se pone el Sol, donde empezaba el mar tenebroso. Entonces, claro, es un recorrido, si os dais cuenta, bastante iniciativo, pero bastante cosmológico también. Va del este hacia el oeste. Y también decía que era un poco el sendero, la senda de la Vía Láctea. Y por lo tanto, cada camino, cada parada, tenía mucho que ver, no tanto con este tipo de elementos astronómicos iniciáticos, es decir, estamos hablando del camino pagano por excelencia, sino que también luego se unieron dos elementos que para mí me parecen claves para darle importancia al Camino de Santiago. Por una parte, es la asociación con el Juego de la Oca, un juego que además fue creado por los templarios, y luego las encomiendas templarias y los hospitales. Bueno, por los templarios o por los canteros, que están muy relacionados con el Juego de También, sí, definitivamente. Y luego con una tradición mucho más antigua, que hace referencia probablemente a viejos cultos al dios Lug, un dios Ligur, que fue eliminado por las de sucesivas oriadas indoeuropeas a partir del año 1500 a.C. Sí, el primero es en el 2000 a.C., que es el disco de Passive Boss. Es posible, pero eso es muy al este de España. Es decir, en España empiezan a llegar con la cultura de los campos diurnas, prilirios o... Sí, después de Passive Boss, además de Creta. Claro, pero... Es donde consideran que es un antecedente del Juego de la Oca, pero yo disperte. Yo creo que no tiene nada que ver con el Juego de la Oca. No, pero es verdad que tiene representados, que a lo mejor es lo que habéis comentado de lo del tema de los pájaros, porque la Oca en la mitología celta es el guardián. Es como los cuervos con Odín. Y la patada de la Oca es una de los canteros. La marca, es verdad, de la Oca. En el disco sí que hay ocho casillas con ocho ocas, con ocho pájaros, que tienen la forma de Oca. Si de ahí saca, lo que pasa es que evidentemente tiene 30 casillas en un lado y 30 en otro, no en las 60 y... Estoy convencido que... Estoy con Jesús más bien con Jesús. Es verdad que se comenta mucho que el Juego de la Oca, tal y como lo conocemos, tiene mucho más que ver con la cantería medieval y los caminos de iniciación de los gremios o de las colectividades de canteros y sus secretos a lo largo de los caminos religiosos de la Edad Medioeuropea Occidental. Porque es que aparece de una manera muy clara. Es decir, no solo en el Camino Francés, sino en muchas ramificaciones en función de dónde llegaban, bueno, pues desde los colonos francos que repoblaban España durante el tiempo de la Reconquista hasta, por ejemplo, mercaderes, comerciantes o peregrinos que iban aportando cosas al occidente. Sí es verdad, además, que eso enlaza con una tradición anterior que de alguna manera debía de subyacer en lo que era el Camino de Santiago y todas sus ramificaciones. Y que venía probablemente, estoy casi seguro, de verdad, además, creo que los que lo sostienen aportan elementos de prueba muy sólidos anterior incluso a la llegada de los primeros pueblos indoeuropeos a Europa Occidental. O sea, la del bronce más atrás. Bueno, me gustaría, después de este ratillo, de este modo de introducción que hemos estado salpicando, hemos hablado de diferentes rutas, de lo que es el juego de la oca, me gustaría hacer una pequeña pausa y entrar con un tema relacionado también, por supuesto, con el Camino de Santiago y con las reliquias. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos escuchando esa música que guarda mucha relación con el Camino de Santiago. ¿No es así, Juan Ignacio? Pues sí, efectivamente, porque estamos ante una de las cánticas más importantes de todas las que escribió Alfonso X el Sabio, o más bien su compilador Arias Nunes para su famoso libro Las Cánticas en Ologor de Santa María de la Virgen, que es una de las grandes partituras del Camino de Santiago junto con el Códice Calistino, Libra de Hermel de Cantaluña y algunos otros. En este caso concreto, Santa María Estrela do Día es verdaderamente singular e importante y es todo un tesoro que tenemos asociado precisamente a todo este camino peregrinal. Bueno, hay tesoros, esto, por ejemplo, evidentemente se escuchaba en varios monasterios en la época y sí que me gustaría ir a un monasterio en particular porque es un monasterio que tiene una valiosa colección de reliquias, ¿no? Y entre ellas está la que antes hacía referencia porque allí tienen unas herraduras, si no me equivoco, Miguel, tienen unas herraduras que, por decirlo de una manera, cayeron del cielo, fueron traídas de algún santo. Algo así se supone que sería su procedencia porque si no nos explica cómo las tienen en este monasterio ya que se supone, según dice la propia cartela que identifica esta reliquia, que son nada menos que las herraduras del caballo blanco de Santiago. ¿De qué color era? Que eso también sería otro tema a tratar porque en Santiago de Compostela, en una de las capillas... No lo preguntes viendo ti entre los resultados españoles en el PISA. No, pero además es interesante porque en una de las capillas de la catedral de Santiago de Compostela aparece pintado el caballo y es marrón. Entonces ya tenemos el libro probando. Llove mucho y hay barro, tío. Yo es que veo Telecinco y pensaba que era blanco, ¿no? Pero lo cierto es que viene muy al caso a hablar de la abadía de Cañas porque es allí donde se encuentran estas reliquias. Estas y otras muchísimas más. Calaveras de las once mil vírgenes, huesos de los mártires de Cardeña, en fin, un sinfín de cachivaches. Hay también un pedazo de la Lignum Crucis, ¿no? Bueno, sí, eso es... Cachivaches son reliquias, tío. El Lignum Crucis es que está en el top ten de la reliquia, lo tiene casi todo el mundo. De hecho, se devalúa. Al tenerlo más gente, pierde valor. No, ¿sabes qué dijo, fue Lutero, que dijo que se podía hacer una flota entera? Sí, no, pero eso no es cierto. Ya hemos desmontado esa historia, sí. Ha habido por ahí algún sabio que se ha dedicado a contar los trocitos y dice que no daba ni pa... ¿Cómo era? Que no daba ni pa... Ni pa media cruz. Se ha devaluado. Pero sí es muy interesante hablarte de estas reliquias del caballo de Santiago al margen de esa autenticidad que ya digo que además se sabe que no son ni mucho menos ciertas entre otras cosas porque una aparición es inmaterial y no va perdiendo los herraduros por ahí. Pero bueno, dice además... ¿Qué cosa se fijan los investigadores? Pero fijaros qué curioso que una de las reliquias que no está en el monasterio de Cañas, sino que está prácticamente en todas las cascadas de España es la cola del caballo de Santiago. La tenemos en la cascada del Valle de Asón en Cantabria, la tenemos en Guadalajara, la tenemos en la Rioja. Va dejando rastros por ahí, ¿no? Sí, incluso... Todas las cascadas son la cola del caballo de Santiago. Es como el mono mofeta de Florida. Tú deja pelos. Le va dejando pelos y nadie le ve. Incluso la... Miguel, que no te dejan hablar. Imponte. Y me voy a tener que montarme aquí en el caballo y liarme a mandoblazos como Santiago. Últimamente creo que hay una encuesta de saber cuál es la cola más larga del caballo de Santiago. Hay un concursión. Iguazú, sin duda. También estuvo allí. Bueno, pero centrándonos en el origen de esta reliquia... Miguel, vamos a ello porque no te estamos dejando. A ver. Lo interesante es que en el lugar donde dicen que se aparece Santiago ni siquiera se aparece porque es en la batalla de las navas de Tolosa en el año 1212 cuando dicen que allí la se encuentra Diego López de Aro que es el señor de Vizcaya que, oh casualidad, es nada menos que el hermano de la abadesa de Cañas en ese momento. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta historia? Que Diego López de Aro sabía perfectamente que si él aportaba esa reliquia al reliquario del convento de la abadía de su hermana podía, que además está muy próximo al Camino de Santiago y tiene una visita muy recomendable porque es un lugar, es un auténtico remanso de paz y con una arquitectura alucinante, increíble. Pero lo cierto es que Diego López de Aro sabía que colocando allí esa reliquia conseguiría desviar a muchos peregrinos que a pocos kilómetros que se desplazasen del Camino de Santiago llegarían a Cañas y eso supondría limosnas, gente que se quedase allí a pernoctar, al fin y al cabo reportes económicos que eran muy beneficiosos para el monasterio. Que no deja de ser otro aliciente más dentro de todos los peregrinajes dentro del Camino de Santiago que son como... se podría hacer un símil a día de hoy con los videojuegos con esos pequeños objetos que se van encontrando que te dan más vida por ejemplo o hacen que tu personaje avance que es poco más o menos que lo que sucede en el Camino de Santiago. Cada muy pocos kilómetros vas encontrando pues la tumba de San Juan de Ortega, la tumba de San Lesmes, San Burgos, así hasta llegar a la reliquia culmen de todas que son las propias reliquias del apóstol Santiago que estaba enterrado se supone en Santiago de Compostela. De todas maneras ¿qué vas a esperar del tío que fundó Bilbao? Pues algo así. Bueno, efectivamente Diego López de Aro fue el fundador Bilbao. Fue el fundador. No, se puede decir que estas son reliquias que son la caña, ¿no? Por cierto, no hemos dicho que el monasterio de cañas está en La Rioja que es un lugar muy apetecible para visitar. Yo estuve hace muy pocos meses. en La Rioja, hombre, puedes ir de cañas pero lo normal es ir de vinos. Es ir de vinos. Lo normal es combinar lo profano con lo sagrado. Aquí estaríamos hablando de lo sagrado pero fíjate, viene muy bien al hilo de lo que acaba de comentar Miguel. Evidentemente esas reliquias son falsas. También no lo ha dicho Miguel pero también se puede ver en el reliquio. Lo bueno es cuando dice evidentemente. No, no, claro. O si hubiera alguna duda. Pero es que están parte de las cabezas de las 11.000 vírgenes. Claro. Son muchas. ¿Por qué se hace eso? Bueno, José María Caída tenía un trocito de himen de cada una de ellas. ¿Por qué comento esto? Además yo creo que es muy importante porque está al hilo de lo que estamos comentando del Camino de Santiago. Este tipo de reliquias se colocaban ahí a sabiendas de que era falsa pero a sabiendas no ahora. Ya lo sabían desde el momento que estaban colocadas. Sabían que eran falsas pero lo ha dicho muy bien Miguel. Era una forma de desviarte del Camino de Santiago y ir hasta allá porque oye tener ahí las herraduras del Caballo de Santiago o las cabezas de las 11.000 vírgenes o multitud de reliquias que hay era perfecto porque siempre interesaba tocar, besar el isno crucis por aquello que dijimos en el programa de las supersticiones de tocar madera. De ahí viene un poco el origen. Pero el Camino de Santiago en el fondo bebe de esas dos fuentes. Por una parte la fuente totalmente inventada falsa del Camino de Santiago y por otra parte la auténtica desde mi punto de vista. ¿Cuál es la falsa? Está claro que el Camino de Santiago con independencia de la parte cultural de todo ese camino que sirvió como ruta religiosa y cultural de Europa desde el momento que se descubre la tumba de Santiago en el 813 que es la fecha más o menos unánime unánimemente concertada. Todo eso se sabe que hay una parte de invención es decir ahí no se sabe si está Santiago o no está Santiago lo que está claro es que hay una confluencia de intereses creados en aquel momento cuando aparece la tumba de Santiago para que automáticamente casi como un dojama de fe se estableciera que era la tumba de Santiago. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plena época de la reconquista eso dio mucha fuerza y mucha moral a las tropas cristianas es decir Santiago está aquí a pesar de que no hay ninguna evidencia ni siquiera religiosa y por supuesto histórica de que Santiago estuviera allí. Por otra parte eso es muy importante se elimina una de las herejías más contumaces que por entonces pervivían en Galicia que era el pristilianismo y luego comentaremos si el que está enterrado allí puede ser Santiago pristiliano y por otra parte y esa es la tercera virtud que tenía ese camino es que se crea un flujo constante espiritual religioso y bueno incluso político y sociológico a través del camino de Santiago pero se sabe que muchas cosas están inventadas pero estaban inventadas porque se genera todo un tráfico de personas que eso revivía un poco la España medieval de aquel momento y además estaba fomentado y eso fue un detalle muy importante por la fuerza que tenían por la orden de Cluny claro evidentemente por eso es que confluye una serie de fuerzas que fue de hecho los que prácticamente implantaron el camino de Santiago pero curiosamente lo van a implantar en un camino persistente que es el camino calisianus que había establecido a Augusto claro sí pero no pero tiene razón una cosa David efectivamente la orden de Cluny lo que hace es modernizar bueno unificar la estructura del camino y darle un contenido universal realmente las cosas como son por cierto el pleito que se produce en España en la España medieval en la Castilla del siglo XI cuando el rey Alfonso VI en su obsesión por modernizar comillas europizar la corona castellana entonces se empeña en colocar el sistema bueno entre otras cosas el rito el rito romano el rito que usaba en Francia y Italia frente al rito castellano que seguía siendo el visigodo el mozárabe y bueno por cierto hay una nota muy curiosa sabéis que lo sometió a un juicio de Dios una ordalía claro y el problema es que el caballero mozárabe ganó entonces el que defendía al rito visigodo ganó entonces hubo que arrepentirlo porque no le convencía demasiado hasta que ganó el que arrepentía el rito franco y entonces acabó ¿cuántas veces tuvo que arrepentirlo? creo que dos pero es que fue un verdadero tongo que se dice y la verdad es que es interesante porque lo que dice Juan Ignacio es verdad a partir de ese momento se convierte en algo universal entonces al convertirse en lo universal bueno universal a nivel europeo pequeñito de la época pero claro luego ha sido occidente eso es universalizarlo a nivel planetario pero es que además crea una vía que va directamente desde Santiago de Compostela hasta Jerusalén uniendo los tres caminos peregrinos de la época que es el camino de los palmeros el camino de los romanos de los romeros que iba hasta Roma y el camino de Santiago o sea que se crean los auténticos peregrinos claro efectivamente ya lo dijo Dante en su vida nueva esos son los peregrinos los que van a Santiago los demás son romeros y ya no te digo los palmeros que hay muchísimos palmeros y palmeras hombre sin lugar a dudas hay una parte puramente práctica dentro del camino de Santiago no tenemos que olvidar tampoco que cuando surge esa inventio de las reliquias de las que hablaba Jesús cuando las encuentra Teodomiro allí en Compostela en plena reconquista también conviene fortalecer la frontera con las tropas musulmanas y la llegada de algo más que hablamos de la Galicia del siglo VIII final nueve principios que todavía había paganismo exactamente es muy importante sí 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 claro y además monósticos como le llamaban en las crónicas de la época hombre es que la propia palabra pagano viene de los que viven en los pagos muchas veces hemos oído la expresión las gentes de estos pagos pues los pagos son los pueblos el mundo rural y es muy interesante que dentro de ese punto de vista práctico por ejemplo uno de los monasterios por los que pasa el Camino de Santiago y que lógicamente se beneficia de ello es Samos en Lugo en Samos fue educado el rey Alfonso II Alfonso II el casto el primer peregrino ilustre que va a Santiago de Comunicidad es el que teóricamente descubre en su reinado bueno fue una opinión de manipulación rey de Asturias bueno pero es que dentro de toda esa la verdad que fue criado educado en Samos porque él tiene que huir de la corte claro porque su madre que era vascona le separa cuando su tío Juan Maravato hay una especie de polémica de pugna en la Reina Astur y él es educado en Samos en un monasterio gallego y es cierto a lo que yo voy es que dentro de toda esa cuestión práctica que evidentemente existe la faceta económica la faceta sociológica si existen una serie de elementos interesantísimos que no quitan a la parte mágica es decir todos los milagros que acontecen en el camión Santiago todas las supersticiones las apariciones incluso del propio Santiago y de otros peregrinos extraños da para escribir libros y libros hacer centenares de películas incluso las propias aventuras de los peregrinos que van allí que se conocen por nombres y apellidos que tienen unas vidas realmente interesantes acordáis también como anécdota un poco al hilo de lo que estabas comentando muchos de esos milagros aparte de que ya sabías que había hospitales para peregrinos y bueno había toda una seguridad porque había muchísima gente y sobre todo desde que se empezó a dar o sea que se consideró un poco como año compostelano aquel que llegara justo cuando el 25 de julio pues coincidía en domingo y por lo tanto tenías más indulgencias entonces eso aumentó muchísimo el peregrinaje para que veas el marketing que tenía más bonus eclesiástico claro en el momento que eso se establece a partir del siglo XII hay mucho más peregrinaje pero bueno un poco como anécdota a reír de eso mucha gente iba enferma entonces muchos morían en el camino otros eran asaltados y otros se curaban entonces las curaciones se atribuían a Santiago al apóstol Santiago ¿por qué? porque muchos iban enfermos de ergotismo ya lo hemos comentado en fin el pan de centeno contaminado por ese hongo por la clavice espurpúrea te causaba el ergotismo y cuando hacían entonces ese camino de Santiago que era recomendado a veces por muchos médicos o por curandores dicen no, tú haz el camino de Santiago que el apóstol Santiago ya te curara y efectivamente le curaba pero no le curaba porque fuera un milagro le curaba porque en el momento que cruzaba los Pirineos empezaba a comer no pan de centeno que estaba contaminado sino pan de trigo que no estaba contaminado por ese hongo por la clavice espurpúrea entonces en el momento que cambiaba su dieta alimenticia también se curaba del ergotismo y eso se le atribuía directamente a la intercesión del apóstol y normalmente pues eran lugares donde estaban los antonianos por ejemplo que tenían muchos de estos hospitales de peregrinos para curarles de estas enfermedades que iba desde la lepra hasta el ergotismo pues pasaron los antonianos que recogieron casi todos los templarios cuando desaparece la orden exactamente los antonianos que ya sabéis cuál era su símbolo que era la tau también es uno de los símbolos primordiales de las cuatro cruces principales que tenían los templarios la tau que si mal no recuerdo forma el propio báculo de Santiago en el pórtico de la gloria exacto y era como firmaba con la tau es como firmaba San Francisco de Asís peregrino también yo sigo pensando sigue sigue iba a comentar lo de que parece un montaje lo de que aparece el ermitaño Pelayo lo encuentra avisa al rey pero vamos a ver eso era lo que quería yo llegar precisamente porque yo asistía a un clima que se había generado fundamentalmente cuando Beato Abad de Llevaná escribe un poema que se llama Overbundey en el cual ya atribuye la evangelización de España a Santiago como si lo hubiera negociado entre Alfonso II el casto y él precisamente buscando ese marketing de ese camino que había de crecer a partir de ese momento utilizando además ya un camino previo que era el viejo camino que venía desde Roma hasta el Finisterre y que pasaba por Lucas Acustia pero luego no lo ocultan bien porque todo el mundo sabe que donde hacen la basílica será un entierro romano y además dicen que posiblemente esté enterrado ahí Presciliano bueno eso no lo tenemos claro lo que sí que es cierto es que eran los bosques del Libredon los bosques del Liberdon donde aparece una lápida que está dedicada solamente sabemos esto a un adolescente de 14 años que se llamaba Atia Moeta y en cuyo sepulcro aparecen 3 personajes pero no aparece ninguna niña entonces dicen pues ya está Santiago y sus discípulos pero realmente bueno sus acompañantes más bien pero realmente no tenemos ninguna constancia de que eso existiera de hecho cuando se han estudiado los huesos que están en la supuesta arca donde están los huesos del apóstol Santiago hay huesos de ratones hay huesos de buey hay huesos de todo tipo de animales era una necrópolis no lo olvidemos era una necrópolis y había mucha gente enterrada entonces evidentemente apareció un arca marmoria que es donde dice que supuestamente estaba Santiago y también sus apóstoles el arci es marmórica efectivamente pero un poco a raíz también de esa falsedad que se genera alrededor del camino de Santiago que es importante decirlo también o sea no todo es verdad igual que pasa con las reliquias otra cosa es las consecuencias espirituales que eso genera eso es distinto para mí es lo más interesante del camino de Santiago ese camino interior esa transformación claro la parte trascendental pero parte de eso en el siglo IX donde se fragua todo esto pero fijaros la velocidad con la que el mito alcanza ¿sabéis cómo llamaban el último ataque el último ataque importante contra las costas gallegas en el siglo XI el de que luego fue santo el de Río Olaf de Noruega que entonces era príncipe ¿sabéis cómo llamaban a España, no? Jakobsland la tierra de Santiago o sea había llegado al norte en la época del paganismo cuando ni siquiera eran cristianos es decir era tal la fuerza que tenía ya en el siglo IX y X la tumba del apóstol que Jakobsland era el nombre de España no, no ya con el Código Escalistino claro el Código Escalistino lo que hace es que la primera guía del peregrino no la primera guía turística como os ha dicho había otras la monja Egeria por ejemplo que posiblemente era una monja gallega ya hizo una guía de peregrinos muchísimo antes pero la primera guía de peregrinos del Camino de Santiago es verdad que es el Código Escalistino de Mary Picot en fin este clérigo francés eso también dio un revulsivo tremendo entre las indulgencias este camino que en el fondo es como un panfleto turístico para que la gente se animara y va diciendo además donde tenías que parar lo que tenías que comer las costumbres los usos en fin incluso las debilidades que tenían los pueblos lo cual también es una guía etnológica muy interesante algunas poblaciones no quedan muy bien paradas porque dice bastantes calificativos peyorativos uy de los navarros dicen que son meninosos por ejemplo hombre sobre todo porque le robaron los caballos a merificados tengo la descripción esa madre mía como lo ponen se dieron una serie de circunstancias para que veáis lo que es el marketing el marketing no es de ahora ya en el siglo IX perfectamente se rentabilizó y ya el colmo dentro de ese mismo siglo acordaros que más o menos sobre el 813 donde aparece estas luminarias señalando el lugar sagrado pero unos años después otro listillo se le ocurrió una idea dice bueno hay peregrinos pero no muchos vamos a animar esto y entonces en la batalla de clavijo del año 844 mira tú por donde aparece Santiago hay dudas de que existiera efectivamente por eso digo ni siquiera la batalla de clavijo hay dudas de que existiera pero ya para colmo meten a Santiago así por las buenas fíjate que herejía pobre el apóstol Santiago que lo que iba predicando era el amor y la paz le convierte igual que le pasó a San Millán al pobre San Millán que era un eremita le convierte en un matamoros hecho y derecho montando Santiago Matamoros por eso hecho y derecho montando su caballo con su espada flamígera descabezando a todo moro a todo pagano que encontraba en el camino por lo tanto es una burrada teológica lo que sea pero da igual porque funciona a nivel de marketing es que era práctico para la época claro era una especie de superhéroe medieval y además es muy curioso no sé si era Juan Eslavagalán quien se plantea una cuestión muy divertida y es que cuando aparece el caballo de Santiago en estas grandes batallas siempre aparece con el estandarte y con la espada en la otra mano y dice que cómo manejaba el caballo si tenía las dos manos ocupadas entonces lo interesante realmente y además es muy curioso que esto tiene su repercusión actual porque a día de hoy hay que entender esto claro en el contexto en el que nace y es un contexto puramente medieval y no podemos pensar que tienen mentalidades radicales ni nada es la mentalidad pues medieval lógicamente y a día de hoy es muy curioso que en muchas localidades se avergüenzan de esos de esas efigies que tienen de Santiago Matamoros intentan disimular las cabezas yo creo que incluso en la propia catástrofe de Santiago en Zaragoza o hace tres años se montó gorda porque intentaron quitar del escudo las cabezas del caballo las cabezas de los moros del caballo que salen a los pies claro y por lo visto yo no sé si lo han llegado a hacer se montó una controversia en la ciudad pero de narices es como si eliminas la bandera de Sicilia tiene cuatro borillos es absurdo son tradiciones y las tradiciones tradiciones son falsas o buenas es muy curioso no recuerdo ahora bien que iglesia es pero creo que está dentro del caballo de Santiago que tienen a ese caballo de Santiago para ocultar un poco esas cabezas las tienen cubiertas todas de flores entonces está Santiago como una especie de situado en una especie de gigante ramo de flores y en vez de llamarle Santiago Matamoros le llaman Santiago Cortaflores porque claro está con la espada para que sea políticamente corres pero es que lo mismo ocurre con San Millán yo cuando estuve hace poco dentro de la Rioja de esa ruta que hice donde visité también la abadía al monasterio de Cañas pues como no también vas al monasterio de Yuso y de Suso y en el de Yuso que es el más nuevo el que se hizo además pues a raíz de también el escorial de la Rioja el escorial de la Rioja pues allí te encuentras al propio San Millán porque bueno el apóstol Santiago al fin y al cabo iba peregrinando y haciendo pues era más aventurero pero es que encima San Millán era una anacoreta que no quería saber nada del mundo era el ruido quería estar apartado en fin era un santo varón mira tú por todo también le convierten en un Santiago porque tú le ves la efigie tú sabes que San Millán porque evidentemente todo tiene que ver con la iconografía de San Millán pero se parece a Santiago descabezando a todo moro que encuentra por allí con lo cual digo bueno San Millán lo que estará diciendo desde más allá bueno hay un San Pablo Matamoros también por ejemplo en Malta también claro lógicamente los lugares donde existe esa frontera donde existe ese conflicto se crean con el mundo pagano sí en este caso eran los moros a San Isidoro también en una de esas leyendas falsas medievales dentro de la reconquista dando con el arado no es San Isidoro no es San Isidoro San Isidoro que tiene que ver con un pendón además que recupera y que creo que está me parece que también en la basílica de en León en San Isidoro donde dice que le recuperó dentro de esa batalla milagrosa donde lo recuperó y ahí lo tiene como un estandarte sagrado y vamos como una reliquia totalmente falso pero para que veas un poco como el tú meter a un santo en una de estas batallas que era muy importante porque fue toda una época traumática toda la reconquista hombre meter a alguien que tenía toda esa oreola de santidad les venía muy bien ¿por qué? porque era como decir tenemos a Dios de nuestra parte y por eso hay multitud de leyendas que hacen referencia a santos por ejemplo estos tres y muchos más que os podría citar hace referencia a la Virgen no veas tú la Virgen Bravucona en muchas de estas leyendas como toma partido siempre por las huestas cristianas claro y muchas veces también hace referencia a Jesucristo entonces bueno es como decir Dios está de nuestra parte por otra parte también los musulmanes decían lo mismo de Alá Dios está de nuestra parte y vamos a ganar estas batallas y eso era una inyección de moral y de espiritualidad tremenda que luego hacía el efecto psicológico que se pretendía bueno como sabéis bueno seguimos aquí en la escóbula de la brújula nos quedan muchos temas por hablar vamos con un pequeño descanso sobre todo pues para que vayáis pensando también todas esas cosas que vamos comentando y luego vamos a hablar a mí me gustaría llevar los derroteros hablando de una serie de temas que bueno que yo creo que están ahí son unas dudas muchas veces antes alguna de ellas se han mencionado quién yace en Santiago de quién son los restos realmente si son de Santiago o no luego el verdadero camino de Santiago dónde termina termina realmente en la catedral en la basílica luego también hay otros seguiremos hablando de esos otros caminos y también por qué no de ciertas cosas de cierta información que está ahí en el Códice Calestino continuamos Códice Calestino Códice Calestino y bueno Jesús antes de de esta pausa musical yo estaba mencionando el tema de quién yace o quién de quién supuestamente son los restos que hay en ahí en la catedral se ha hablado de Sierra Santiago evidentemente y también la posibilidad de que fuera Prisciliano qué hay de ello ya me gustaría saber quién es el que está allí enterrado yo creo que a estas alturas a mí me da exactamente igual yo creo que le da igual a la mayoría de la gente que realmente entiende el camino de Santiago desde ese punto de vista espiritual y no histórico si entramos si entramos desde el punto desde el punto de vista histórico desde luego hace aguas por todos los sitios y no se sostiene la presencia histórica del apóstol Santiago ahora bien si no estuviera ahí Santiago quién es el otro candidato posible porque lo que está claro es que era un personaje egregio ilustre el que estaba allí enterrado en esa arca marmoria a raíz de lo cual a partir del 813 se origina como epicentro ese camino de Santiago hombre todas las papeletas se le lleva Prisciliano pero no olvidemos que también Prisciliano tiene otras supuestas tumbas donde se ubicarían sus restos por supuesto nunca se han encontrado sus restos al día de hoy uno de ellos sería la tumba de Santiago y esa es la paradoja donde se estaría venerando los restos de un hereje a pesar de que era una persona que entendía muy bien lo que era el cristianismo puro sería largo y tendido hablar de quién era Prisciliano y lo que pretendía pero es verdad que hay una serie de similitudes con el apóstol Santiago porque ambos mueren decapitados por supuesto y cuando hablamos de Prisciliano mucho después en el año 385 en Treveris en Alemania le decapitan junto a una serie de discípulos y luego a través de una vía de un peregrinaje de un camino iniciático sus restos irían a parar ahí de Aflavia a través del río Uya y se depositarían siempre con una serie de secuencias sobrenaturales se depositarían en el campo en el compositum en ese lugar de encerramiento que luego daría pie etimológicamente a Santiago de Compostela con lo cual ahí tenemos como dos denominadores comunes comunes en ambos personajes mueren decapitados y luego sus discípulos llevan sus restos a un lugar concreto que ellos consideran que es el lugar de reposo eterno vale ¿por qué pienso que a lo mejor ni siquiera Prisciliano está ahí? porque hay otras ubicaciones posibles recordar que Prisciliano fue obispo de Ávila y hay unos restos arqueológicos que también se les denomina un poco el jardín de Prisciliano porque bueno es la hipótesis por supuesto menos fiable pero piensan que a lo mejor sus discípulos le pudieran haber llevado donde estaba su diócesis que era en Ávila y hay otras dos hipótesis una es que estaría en Osmártores que es decir significa los mártires porque también hay toda una leyenda es una localidad de Pontevedra donde enterraron a los mártires y se piensa que a través de esa tradición oral piensan que esos mártires eran los que vinieron de Tréveris y fueron depositados ahí y por otra parte está Santa Eulalia de Bóveda una iglesia por cierto con todas las características de templo iniciático que estaría en la provincia de Lugo bueno sea en un sitio sea en otro ya digo que da igual es verdad que nos falta la prueba capital un juez necesitaría esos huesos y necesitaríamos tener esa prueba esa evidencia para determinar nunca sabríamos si sería Prisciliano pero si podríamos saber si esos huesos pertenecían al siglo IV ya digo que da igual se habla de otras posibles localidades como Astorga y distintas distintos sitios de León porque acordaros que la Galaesia antigua cuando en la época que vive Prisciliano no tenía los límites territoriales o geográficos de lo que tiene la Galicia actual también entraba en ciertas zonas de León de Zamora de Ávila etcétera etcétera por lo tanto estamos hablando de una geografía muy amplia muy heterogénea pero claro ¿quién es el que encendió la llama de si posiblemente estaba ahí enterrado Prisciliano? pues mucha gente entre ellos un tal Luis Duchesne que en el año 1900 publica un libro donde él ya indica que en Santiago estaba Prisciliano directamente no se corta un pelo pero luego posteriormente tanto Sánchez Albornoz como Miguel de Unamuno siempre han dejado la duda de que posiblemente esté ahí enterrado Prisciliano pero no lo aseguraban y también les daba exactamente igual porque la verdad hay un momento en que lo histórico pasa en segundo plano y lo que interesa es ese camino espiritual ese camino iniciático que es el que te lleva Santiago de Compostela que es un poco lo que hacía por ejemplo Fernando Sánchez Drago sabéis que tiene un libro que se llama El camino mágico de Santiago y él comenta los pros y los contras que hay él habla de esas mentiras que ya hemos comentado aquí es decir esa aparición providencial en 1813 esas apariciones en caballo matando a moros a distros siniestros no solo en la batalla de Clavijo sino en otra docena de batallas distintas que hay pero luego habla de la parte auténtica que tiene el camino de Santiago y él también es uno de los que defiende un poco que a lo mejor es Prisciliano el Castallí de hecho hizo una tesis muy abundante de lo que era para el Prisciliano y de toda la importancia que tuvo aquella herejía a la hora de renovar esos cultos esa liturgia cristiana en aquel momento que es muy interesante porque además incluso dio participación a las mujeres en una época en que las mujeres estaban vedadas en este tipo de cultos eclesiásticos y sin embargo Prisciliano iba descalzo a estos lugares sus templos no eran templos artificiales por decirlo así que era la propia naturaleza eran las cuevas eran los montes en fin marcó muchísimas novedades que eso es lo que le permitió que al final fuera considerado un hereje bueno pues con la independencia de eso lo que está claro es que hay una parte que trascienda todo eso que es ese camino interior del que llega a Santiago de Compostela yo estoy convencido que tanto los que estamos aquí en esta mesa en esta tertulia como muchísima gente que nos está escuchando a la hora de la verdad no se tiene que quedar en el aspecto de quién es el que está enterrado realmente ahí porque es verdad que se han encontrado incluso huesos de mujeres dentro de esa tumba da igual de hecho a Prisciliano cuando le martirizan cuando le decapitan le decapitan con otros seis discípulos suyos y uno de ellos era Eucrocia que era una mujer era una discípula por lo tanto encajaría más en la tesis de Prisciliano más que en la tesis de Santiago de Apóstol que no llevaba a ninguna mujer como discípulo en aquel momento pero da igual ya digo que eso lo que trasciende es en el momento en que uno llega a Santiago de Compostela lo más importante desde mi punto de vista ya no es tanto el arca la tumba que está justo en la cripta ya no está en el hecho de abrazar al santo que ya sabéis que es uno de los rituales ya no consiste mejor el ritual de dar esas cabezazazos al santo dos croques que por cierto ya no se puede dar por las obras de restauración que está teniendo la catedral tampoco es extasiarse ante el pórtico de la gloria del maestro Mateo lo más importante es que estás en un lugar clave un lugar sagrado un lugar mágico un lugar donde millones y millones de personas han depositado su pequeña parte energética y donde tú te favoreces por otra parte o sea tú absorbes un poco toda esa energía y por otra parte también estás dejando una parte de ti mismo que en el fondo el que ha hecho el camino auténtico es decir el que ha hecho el camino andando haciendo sus paradas consiguiendo al final la compostela todo eso es lo que hace que el camino de santiago sea algo más que un peregrinaje sea algo más que llegar a un lugar y da igual que al final cuando tú estás orando ante la tumba de santiago sea santiago o sea otro de todas maneras existe como bien decías esa preparación porque todo el camino no deja de ser una iniciación una preparación hasta llegar a a santiago pero digamos un poquitín alejado de toda esta moda pasajera o de reclamo turístico que podría aparecer ¿no? el viaje podemos decir que se prolonga hasta hasta finisterre lo que ha podido ser desde siempre como un referente ¿no? para los peregrinos y los viajeros a lo largo de la historia de hecho lo que desde la catedral de compostela la paradoja es que el peregrino no vuelve a su casa sino que prosigue esa marcha hacia el atlántico para completar el viaje entonces ¿dónde estaría el verdadero final del camino de santiago? porque para los peregrinos de pro no está en la catedral pero es que quizás tampoco estuviese en finisterre ni en musilla ni en otros tantos lugares como se habla no, finisterre era el final del camino del calisianus del camino romano claro pero es que el camino de santiago es más allá va más allá de lo geográfico es decir el camino de santiago toda peregrinación acaba cuando llegas al lugar donde lo has iniciado que es tu casa el lugar desde donde partes entonces ahí acabarían por eso hay tantos caminos de santiago como peregrinos haya de hecho uno de los enclaves fundamentales en el camino de santiago es ese monte el foncebadón donde todos los peregrinos arrojan una piedra esa piedra que simboliza los pecados que cada uno de los peregrinos tiene que cargar con ellos desde que sale de su casa se recogerían ahí en sus propios domicilios entonces tenemos que entender como el final del camino de santiago el lugar donde te reúnes con los tuyos donde vuelves a a tu hogar que es desde donde has iniciado esa peregrinación por lo tanto como como último lugar geográfico pues sí se podría considerar finisterre se podría considerar santiago el que uno quiera pero ya digo el espiritual realmente acaba acaba en la propia casa pero el físico terminaría en santa maría nueva en realidad en cualquier sitio que acabe el finisterre que toques el mar yo había escuchado el sitio está tan preciso yo había escuchado bueno hay ciertos grupos que lo que hacen es el verdadero final lo consideran que está en un cementerio en un cementerio vacío en el que se tumban y eso significa el renacer estamos hablando de santa maría nova en la localidad de noia donde están las lápidas esas misteriosas lápidas que fueron dejadas allí por los maestros canteros lápidas gremiales gremiales porque a partir de santiago de compostela aparece el camino esotérico o iniciático auténtico de santiago que es precisamente ese trayecto de 36 kilómetros que separan a santiago de compostela de la localidad de noia y que seguían no los peregrinos normales que se quedaban en ese antico de compostela sino los que realmente llevaron contenido iniciático que habían estado trabajando en los edificios en los monasterios en todos estos lugares y que dejaban allí la impronta de su oficio de alguna manera en todas aquellas lápidas santa maría nova que por cierto es parte de una de las novelas de uno de nuestros compañeros javier sierra que en el ángel perdido sitúa allí precisamente una de las partes principales de su trama y la tumba de joanda estivadas efectivamente muy relacionado con el mito noélico con el mito que no es Miguel no ya está lo habéis aclarado me lo han pesado además fijaros que curioso y eso que nos había pedido aquí la palabra que no te dejamos no te dejamos Miguel entonces tendríamos que considerar que el camino de santiago realmente el final está en la catedral y el resto es como un epílogo es un epílogo esotérico o sea es para quien quiere llegar un poquito más allá pero como ha dicho muy bien Miguel no está más allá en Noia ni está más allá en Finistierre ni está más allá en ningún sitio realmente está en lo que uno del camino se lleva a su propia casa ¿por qué? porque este camino que en la Edad Media era un camino penitencial fundamentalmente para asegurarse el más allá con unas indulgencias plenarias en el siglo 20-21 en esta época moderna porque ha habido muchísimos siglos incluso diría que el camino es que no ha tenido ningún interés para nadie apresuradamente en llegado el siglo XX y el siglo XXI lo que hace es que lo convierte en un camino no hacia Santiago de Compostela es el camino que uno recorre hacia dentro de sí mismo para encontrarse con el referente externo del camino de Santiago sí quizás haya que darle las gracias especialmente por la recuperación de este camino de Santiago a Lías Baliña Lías Baliña fue el párroco de Ocebreiro quien en el siglo XX se dedicó a ir colocando a ir pintando todas esas flechitas amarillas que indican el camino correcto para que los peregrinos no se pierdan a pesar de que hoy día hay muchos de los pueblos que se dedican a trucar esas líneas y bueno eliminar desviar digamos el camino original pero lo cierto y verdad es que como bien dice Juan Ignacio el camino a día de hoy es un camino puramente interior si hablamos del sentido que tenía el camino a lo largo de la historia pues nos encontraremos los casos más diversos desde casos de penas judiciales es decir algún criminal que cometía determinados delitos era condenado a peregrinar hasta Santiago lo cual muchas veces suponía fugas también lógicamente porque tenía que peregrinar un policía por así decirlo con él pero también suponía por ejemplo hay un caso muy interesante que lo cuenta lo cita se cita en un libro de peregrinaje que ha sido muy famoso últimamente que habla de los peregrinos que en 1456 salieron desde el Consel de Barcelona para intentar que Santiago concediese un milagro que eliminase la epidemia que había dentro de la ciudad es decir simboliza también pues eso la salvación del grupo el grupo a partir de unos pocos peregrinos pero significa también el castigo significa un montón de cosas a día de hoy ya digo como dice Juan Ignacio es una cuestión puramente personal que va a una especie de estudio introspectivo de uno mismo y quizás por ejemplo una de las experiencias más fascinantes y que recomiendo a todos los que pues tengan en mente hacer el Camino de Santiago es aprovechar una de esas noches con pletóricas en las que las estrellas brillan con pleno esplendor aprovechando esa llanura del páramo castellano en la zona de Carrión de los Condes donde es una llanura completamente extensa y que son prácticamente 14 kilómetros en línea recta donde si pueden hacer ese recorrido de noche comprenderán realmente esto que les estoy contando porque es que por muy bien que me pueda expresar o por muchas buenas intenciones que tenga no lo voy a contar tan bien como la experiencia que tiene cada uno mira ahí estoy de acuerdo contigo por mucho que hablemos y escribamos del Camino de Santiago por muchas guías que hagamos por mucho que queramos teorizar por mucho que nuestros compañeros moririco obreros se hayan roto la cabeza buscando las claves esotéricas del Camino de Santiago es una experiencia personal íntima es una experiencia íntima de cada uno quien no hace el Camino de Santiago no puede saber ni con guía ninguna lo que es el Camino de Santiago hay que vivirlo y hay que vivirlo en el silencio en los grillos cantando en el lugar del cara o en la distancia en el calor brutal que en tierra de campos te machaca contra la tierra en las ampollas las ampollas en ese dolor tremendo que cuando llegas a Fromista te lleva a sentárse en los pretiles del canal de Castilla y decir madre mía pero yo que estoy haciendo quien me ha mandado a mi yo me acuerdo me lo dijo uno de los peregrinos con los que coincide en el camino que el Camino de Santiago en realidad es una especie de maqueta de la vida es decir en el Camino de Santiago puedes vivir prácticamente todas las experiencias de una manera realmente intensa que vives luego a lo largo de tu vida haces amistades conoces a gente de lugares completamente lejanos que en el momento en el que paras atarte las botas no les vuelves a ver jamás y que a lo mejor da la casualidad que solo te los encuentras al final cuando llegas a Santiago cuestiones realmente interesantes esas sincronicidades de las que hablamos muchas veces esas serendipias que acontecen en los momentos más insospechados en el Camino de Santiago se repiten con insistencia una y otra vez una y otra vez para darte una especie de mensajes que realmente en ese estado en el que vas peregrinando lo entiendes perfectamente y es como digamos que vas avanzando vas creciendo interiormente y que aquel que me imagino que va buscando respuestas el mismo se las va dando por el camino tienes tiempo para encontrarlas desde luego y si no las consultas con las estrellas en ese páramo claro ese recorrido de la Vía Láctea fíjate un poco luego hablaremos de peregrinos ilustres pero ahora me ha traído a la memoria una de esas peregrinas ilustres de no hace demasiado tiempo en el año 1994 que era Sirle Marlene ya sabes que Sirle Marlene desde hace mucho tiempo está muy implicada en ese camino espiritual y ella pensó que el camino de Santiago la tenía que repercutir en una mejora en una evolución espiritual en la que ya digo que está inmersa y sobre todo encontrar esas respuestas que todo ser humano tiene y ella había leído mucho del camino de Santiago y por fin se decide en el año 1994 a dar ese salto intentó pasar desapercibida pero fue imposible fue imposible porque rapidamente la empezaron a reconocer bueno fruto de aquel camino escribió un libro como era lógico porque ella ya dijo que tiene toda una toda una senda literaria a raíz de esa especie de búsqueda interior y ese libro es el camino un viaje espiritual así se titula y una de las frases que ella dice porque bueno la verdad que es un libro que recomiendo por lo que supone de búsqueda no la actriz famosa que fue ganadora de un Oscar y de los Grammys no no todo lo contrario intenta ser una peregrina anónima en la medida que puede y ella cuando escribe ese libro en el fondo lo que encuentra yo creo que el título del libro lo dice bastante ese camino ese viaje espiritual lo que encuentra y cito una frase de su libro dice que el viaje se hace con la intención de encontrar el más profundo significado espiritual del ser y tomar decisiones respecto a los conflictos interiores y ella al final dice que durante su viaje hacia el oeste a lo largo del camino tuve la sensación de estar retrocediendo en el tiempo hasta el lugar donde empezaron las experiencias que han hecho de mí y de la raza humana aquello que somos ahora cuando tú llegas a esa convicción y ya lo cuentas sabiendo la repercusión mediática que tiene esta mujer en miles de lectores pues es muy importante porque este tipo de personas y luego ya digo podemos contar algunos personajes de la edad media que también transitaron parte de ese camino de esas trochas polvorientas de la ruta jacobea todos aquellos generaron luego una expectación para que otras personas quisieran revivir en sí mismo aquellas experiencias místicas que tuvieron entre ellos y luego lo contaré con más detalle y eso parece el caso de Nicolás Flamel donde en una de las paradas del Camino de Santiago encuentra una de las claves alquímicas que él estaba abarruntando durante bastante tiempo de todas maneras Shirley MacLean ya de años atrás y yo no sé si habréis leído alguno de los libros bueno él empezó con Lo que sé de mí que es una baila mientras puedas creo que es una trilogía y tal y que ella bueno pues va escribiendo a medida que va grabando precisamente esa película que dura tres horas y pico en su momento Antena 3 la puso y creo que la puso en tres partes la dividió en tres partes de una hora cada una una hora y pico pero ella ya antaño ya cogió ese estandarte lo que tú decías es una persona que ha conseguido todo en la vida o sea tiene una familia tiene una hija que también es actriz y tal ha conseguido un Oscar tiene dinero y de repente se plantea teniéndolo todo siente ese vacío interior esa duda existencial de quién soy qué hago aquí por qué y tal y es donde ella empieza esa búsqueda lógicamente ella al ser como tú bien decías Jesús una persona famosa pues es lógico que ella es consciente de que lo que ella va a ir escribiendo y sobre todo eso se vio rápidamente con las ventas de los libros que fueron verdaderos bestsellers ella se va dando cuenta de que aún no pretendiéndolo se está convirtiendo en un estandarte que incluso algunos la querieron meter dentro del estandarte de la nueva era de lo cual ella huía pero absolutamente claro en realidad no es nueva era porque si nos fijamos incluso en los propios prodigios que aparecen en el camino de Santiago esos milagros de los que ya nos hablaba Gonzalo de Berceo y otros tantos escritores a lo largo de la edad media y la edad moderna en fin que pertenecen prácticamente ya al inconsciente colectivo nos están hablando de eso del crecimiento personal del crecimiento espiritual creo que se quiere referir al nueva era lo de la moda oriental de Richard Gere del budismo vegetariano el new age lo que es nueva era porque el término para ser correcto es el fenómeno anglosajón la new age por eso digo que en este caso no sería entiendo perfectamente a lo que os queréis referir pero que no sería tan nuevo ya que todas las leyendas que aparecen en el camino de Santiago hacen referencia a eso al sentido que jugamos dentro de la vida hay un caso por ejemplo antes comentábamos seguramente una psicofonía sí sí como un cajido un lamento unos cajidos luego lo escuchamos entonces lo hemos oído por lo menos sí sí nos estamos mirando diciendo si lo hemos escuchado no es una psicofonía no 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 desde luego que no es otra cosa un madeleine un ruidillo bueno lo cierto es que oye os habéis fijado que siempre interrumpís cuando habla Miguel voy a tener que llamar a Santiago Matamoros lo llevo diciendo desde que hemos esperado tengo una ropera en casa que te viene como anillo al dedo bueno pues a lo que me refería es que todos esos milagros van realmente a eso al crecimiento interior de cada uno hablábamos antes de dónde acaba el camino de Santiago hay una de las leyendas quizás más bonitas de todo el camino de Santiago que se recoge precisamente en Santo Domingo a la calzada en La Rioja donde dentro de su catedral se conserva nada menos que un gallo y una gallina por un milagro que sería un poco largo de explicar pero que lo interesante de ese milagro es que acontece cuando ahorcan a un chaval y los padres conservando su fe van hasta Santiago y cuando vuelven es cuando se produce el milagro porque cuando vuelven es cuando comprenden de qué va el camino de Santiago como diríamos hoy día y es en ese momento cuando Santiago aparece disfrazado de peregrino y es el que les indica que tienen que ir a la horca porque su hijo realmente está vivo bueno llegan allí y el comendador les dice que es imposible que su hijo está tan vivo como los pollos que él se está comiendo en ese momento las aves resucitan del plato y cacarean y de ahí el famoso dicho que en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada pero lo ya digo lo interesante es eso que van a lo a lo trascendente del ser humano a lo a lo más profundo no son milagros crematísticos de conseguir más dinero de conseguir riquezas no vamos a lo a lo fundamental a lo que sacamos de ese camino a conocernos hay un milagro exactamente igual en Portugal si el famoso y que es el famoso gallo y ese es el famoso gallo que es el símbolo el emblema de Portugal la leyenda es muy similar muy similar y bueno hemos estado hablando de ese final o de ese supuesto final del camino y antes al principio hacía una una pregunta que la soltaba ahí que bueno el único que que entró a trapo fue Carlos sobre cuál de todas esas otras rutas quitando lo que es el camino francés de cuál de esas otras rutas os parece más interesante ahí Carlos apuntaba la vía de la plata por ejemplo bueno la apunté porque tenía tradición por lo que estuve contando al principio de la relación que existían entre las mineras de norte España y el comercio con los núcleos o los emporios comerciales del Atlántico del sur del Atlántico español y del Mediterráneo pues estaban conectados que ponían en contacto al norte de España y al Atlántico norte con las culturas ya milenarias antiguas y ricas del Mediterráneo y eso luego fue aprovechado por los romanos para una vía rápida de comunicación y después se continuó entre otras cosas porque comunicaba muy bien el sur con el norte y lo sigue haciendo claro y además se localizan allí precisamente en esa zona del Bierzo y esa zona leonesa uno de los lugares más interesantes que es Pañalba de Santiago Ignacio este lugar lo conoce bien es uno de los enclaves de ese camino el inicio o el final mejor dicho de la vía de la plata quizás más interesante bueno cuando varios caminos no solamente la vía de la plata sino el camino francés inciden en el Bierzo la zona del Fonce Madón se van a encontrar evidentemente con dos moles importantes que son el taleno y la quiana que son montes que eran sagrados para los pueblos asturias de la zona entonces hablábamos de los otros caminos de Santiago o sea que cuando nos salimos del camino francés pues hay cosas muy interesantes que tienen que ver con los caminos de Santiago en este caso concreto en la zona de la Somoza tenemos el mito que todos conocéis del pueblo maldito de los arrieros de la Somoza de los maragatos de alguna manera y los maragatos que es una cosa muy interesante como si los romanos hubieran tratado de crear una serie de monstruos terribles para que alejara la gente de las minas de oro que había en la zona para que de alguna manera la gente tuviera cierto miedo de acercarse por allí pero luego si seguimos subiendo por el Fonsebadón porque esta zona ya digo es una zona limítrofe podemos encontrar de todo desde la ferrería de Compludo una herrería que prácticamente funciona desde el siglo VII hasta nuestros días hombre muy remozado también es cierto hasta por ejemplo el mito del valle del silencio de San Geladio la Tebaida Berciana donde está Peñalba de Santiago exactamente que no es exactamente el camino de Santiago pero que antes justamente me acordaba de ello cuando hablabais de todas las herejías el persilanismo y todo esto porque precisamente en Peñalba de Santiago fue donde se mantuvo el donatismo que es una herejía también que anduvo en aquellos tiempos procedente del norte de África bastante extendida y luego indudablemente si estamos en el vierzo y pasamos por la punferrada templaria pues vamos a llegar al sitio que no es exactamente camino de Santiago pero que a todos nos va a impactar que van a ser las médulas ¿no? donde vamos a encontrar una burrada que hicieron los romanos pero que se ha convertido en patrimonio de la humanidad y es que se dedicaron a bombear desde la quia de agua machacando el monte para luego lavar sus arenas y así conseguir toneladas de oro 800 toneladas consiguieron en 4 siglos y un lago artificial efectivamente el de Canucedo y además ahí vamos a tener el castillo templario de Ulver por ejemplo de Cornatil y la ciudad sumergida y además nos vamos a encontrar con un sitio fascinante que no es que ha habido de Santiago pero que importa mucho a todo esto que estamos hablando ahora que es el Prado de las Danzas que está justo al pie de la Quiana donde las mujeres astures bailaban desnudas para ser fertilizadas por la luna que es algo se llama luna ahora si porque tiene un futuro con la luna bueno de todas formas antes me estabas comentando cuando estamos escuchando la música me estabas contando que había un lugar en en Santa Coloma de Albendiego si no recuerdo mal que eso pertenecía a lo que era la ruta de de la lana bueno dentro de los cientos miles yo o el mapa que puse la lana esa porque es que es una ruta prácticamente desconocida es poco conocida pero era habitual en la época y voy a contar porque es muy fácil de entender yo precisamente en mi guía pagana del camino de Santiago incluye un mapa que pone los mil caminos de Santiago donde vienen todos los que vienen de Alemania los que vienen de todas las zonas de España y que todos confluyen en Santiago de Compostela de alguna manera y prologan como es lógico como hemos dicho antes hasta no oía bueno pues hay un camino muy concreto que es la ruta de la lana que partía de Alicante Valencia y que cruzando la provincia de Cuenca fundamentalmente se introducía en Guadalajara y por ahí llegaba hasta Soria y desde Soria llegaba hasta Burgos para unirse al camino francés en este un amigo nuestro un querido amigo nuestro quiero decir que es Fernando Jiménez López del Oso hijo de Fernando Jiménez del Oso un día estando por allí me hizo notar que algo había en un crucero en un crucero de estos que se ven tres cruces en el campo una marca una marca que yo no había visto nunca y dice mira mira Juan en el centro mira lo que hay aquí y efectivamente hay dos cruces dos cruces que vamos a subir la foto para que lo veáis que tienen formas de patas de oca que es curioso efectivamente estábamos en uno de los caminos de Santiago que pasaba precisamente por allí una zona de tradición templaria con una ermita de las más hermosas del mundo posiblemente y además un lugar absolutamente magnífico pero sobre todo quisiera resaltar que es una zona absolutamente mágica donde vamos a encontrar sitios como Campisábalos o como por ejemplo la zona del Alto Rey de la Majestad donde existe todo un misterio también relacionado con los templarios y que no deja de ser uno de los hitos de ese camino de Santiago que pasaba por Atienza camino de Burgos un lugar absolutamente extraordinario que recomiendo y hablando de las patas de oca bueno parece como que es un un indicativo como tú bien apuntabas de que esa era una de las sendas pero hablando Javier del tema del juego de la oca si que guarda por supuesto una relación directa con el camino mal llamado juego de la oca porque en realidad es que no era no era un juego hay diversas coincidencias como hemos estado comentando a lo largo del programa curiosamente las ocas la forma de la pata que utilizaron luego los constructores en el románico sobre todo en las catedrales templarias es la pata de la oca que también es el tridente de Poseidón entonces aquí vemos unas coincidencias que el disco de Faistos aparentemente lo crea Palómedes que es nieto de Poseidón la primera coincidencia curiosa luego la segunda el camino de Santiago en realidad como habéis comentado es anterior a Roma incluso porque hay yacimientos a lo largo de todo el camino del neolítico que sigue la migración de la oca y del ganso es otra cosa que dices joder qué coincidencia más extraña no es coincidencia simplemente las ocasiones y los ganso se fijaban en la vía en la vía láctea hacia ocidente efectivamente entonces dices ¿por qué termina en Santiago? quizá porque ahí empieza el mar y no puede seguir andando claro entonces ahí termina es un detalle curioso porque los Hofcraf todavía no se habían inventado si no seguiría para adelante entonces el tema de lo de los templarios que os viene a colación de que si los templarios tienen prohibido el juego como que es un el juego de la oca no era un juego hay un libro muy bueno de Fernando Lavanda que habla del juego templario de la oca entonces él nos hace ver que los templarios tienen prohibido el juego juegos de dados incluso el ajedrez y crean una especie de guía espiritual con un número de casillas donde la oca representa según una teoría porque se ha perdido casi todo ya estamos hablando de teoría que son ellos los templarios la oca los guías espirituales que van a traer al ser humano el conocimiento divino y van a proteger al peregrino a lo largo de las 63 casillas que terminan en el final entonces hay una parte que es muy interesante donde la casilla de la muerte que ahora mismo no recuerdo el número la 58 la 58 coincide con una reliquia de una de una calavera que hay en una iglesia de Cluny que parece ser que sería la calavera de María Magdalena entonces hay unas diversas coincidencias en las casillas donde los templarios te van guiando de memoria porque no hay ningún tablero que el primer tablero que se conserva lo trae Medici de regalo a Felipe II es el primer tablero como juego de la oca y como se le empieza a llamar que era todo de memoria además el juego de la oca tiene un montón de claves numéricas hablabas antes de la casilla de la muerte la 58 que si sumamos sus dígitos nos sale el número de 13 5 y 8 si se utilizó en doca bala y si vemos por ejemplo las casillas donde se encuentran la oca todos son múltiplos de 9 el 9 es el número del crecimiento los 9 meses que estamos todos en gestación antes de nacer incluso el 63 sigue siendo el 9 6 y 3 es un sinfín de claves que hay que leer más allá del juego no es un simple entretenimiento pero se han perdido porque como es la memoria lo hemos perdido todo entonces ha quedado como un juego acordaros un poco que el juego de la oca además tiene una forma espiral donde tiene un inicio una serie de pruebas que tienes que ir superando hasta llegar al centro es un juego de iniciación es un juego de iniciación cuando lo conoces sería largo y tendido incluso yo he dado alguna que otra charla sobre los juegos estos supuestos juegos infantiles como herramientas de conocimiento incluyendo también el parchís pero solo un dato que os pongo sobre la mesa porque me parece muy curioso como poco a poco las distintas reglas del juego que se fueron añadiendo pues participan de esa especie de inconsciente colectivo relacionado con lo que conocemos de la vida y de la muerte y de ese peregrinar de ese transitar por la vida y es que ¿qué ocurre cuando tú juegas con el dado? que ya sabéis que representa el azar siempre además en dos caras opuestas de un dado siempre sumas siete con lo cual eso ya también te da como la pista iniciática por donde va pero ¿qué ocurre cuando sacas consecutivamente tres seis? te vas a casa supone algo que forma parte de esa especie de inconsciente colectivo relacionado con el 666 de los antiguos beatos apocalípticos y por supuesto de lo que se dice en el apocalipsis y de eso vamos a hablar ahora porque justo precisamente cuando estabas hablando del 666 yo estaba pidiendo que pincharan y lo que ha salido pues es lo que habéis oído y lo que vais a escuchar a continuación porque después de esta psicofonía como decía Javi bueno pues vamos a hablar de esos beatos vamos a hablar de también de esos beatos por supuesto relacionados con todo lo que es el camino de Santiago y también del número de la bestia o el falso número de la bestia Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos beatos, los beatos de Líbana, que podríamos llamarlos, bueno, los beatos mozárabes, ¿no?, que se conocían. Posiblemente son los códices más valiosos de la Edad Media que hay, ¿no, Juan Ignacio? Lamentablemente, porque precisamente el Beato, que como hemos comentado en alguna ocasión, y quizá haya que repetirlo, y seguramente que lo vamos a repetir muchas veces, son ilustraciones a los comentarios al Apocalipsis de San Juan de Beato a Val de Líbana, fueron copiados unos de otros durante todas las Edad Media con el mismo estilo, aunque no con las mismas imágenes, porque luego cada autor dejó ahí su propia imaginación, y bueno, cada uno es distinto de otro, pero las imágenes son todas muy semejantes, revelando cosas muy curiosas, y era la idea que tenían en ese momento de lo que significaba el Apocalipsis, o sea, el fin de los tiempos que se suponía que iba a caer en el año 1000. ¿Pero qué es lo que nos queda de esto? Pues que esa inspiración, esa inspiración que llevan esos dibujos que había sido fundamentalmente transmitida por los copistas, sobre todo musulmanes, lleva a crear el bestiario, que luego daría lugar al románico, fundamentalmente por encima de cualquier otra cosa, porque a partir de ese momento todas las iglesias románicas empiezan a decorarse con esos canecillos y con esas pinturas, que todas tienen más o menos la misma unidad estilística, que es curiosísimo, que todo el románico conserva unidad estilística a lo largo de los siglos, verdaderamente singular hasta que aparece el gótico, es verdaderamente singular, o sea, tanto si vemos el Beato de Líbana, como si vemos las pinturas de Sanmodelio de Berlanga o, por ejemplo, de la Veracruz de Segovia, todas más o menos funcionan de la misma manera, hieratismo, serenidad, silencio, bueno, una forma curiosa que quizá tendría su origen posiblemente en las viejas representaciones de las tumbas y de los templos de los egipcios. Además, Juan Ignacio, si no recuerdo mal, en el Beato de Líbana es donde aparece la primera referencia al apóstol Santiago. Exactamente. No, 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 no es ahí, no es en el Beato de Líbana, donde aparece la primera referencia es en O Verbum Dei, que es un documento, un poema... O Dei Verbum. No, no, perdón, O Verbum Dei, es que lo he dicho antes mal. O Verbum Dei, que es un libro que aparece, un poema, un pequeño poema que escribe Beato Abba de Líbana un poquito antes de que aparecieran los huevos de los apóstoles de Santiago, y donde ya indica que Santiago fue el evangelizador de España. De alguna manera, pues fue un montaje propandístico de Alfonso II al Castro. Bueno, ahí en el... lo que sí que parece, según los escritos, que sí, el Beato es el que cita, cita, digo, como el primer español que cita a Santiago como patrón de España. Efectivamente. Y de hecho, eso es lo que quería puntualizar, ¿no? Y sí es cierto, como decías, que él escribe ese himno en honor al apóstol Santiago, y el que, bueno, el texto, que es por supuesto en latín, viene a decir algo así como áurea cabella refulgente de España. Efectivamente. Que es Caput, Refulgents, Aureum, Hispania. Pero bueno, yo creo que... El latín no es lo mío. Yo creo que los beatos tienen muchos misterios simbólicos, muchos misterios sobre todo, misterios extraños, pero a mí los que más me han llamado siempre la atención son los misterios gemátricos. ¿Por qué? Porque al ser un libro en el que entran todas las tradiciones que en ese momento se encontraban en el suelo patrio, de alguna manera, que España no existía como tal, pero sí, podíamos decir, el suelo de lo que sería la península ibérica, donde aparecen en el Islam, aparecen los judíos, lógicamente, y aparecen los cristianos, la influencia judía lleva a que de alguna manera se hagan interpretaciones sobre el famoso apocalipsis de San Juan referidas al famoso número 666, que no deja de pasar en el tiempo como una impostura extraña, que es el número del diablo, cuando ninguno de los beatos aparece en ninguna parte. O sea, ¿de dónde hemos sacado esa tradición? Pues muy sencillo, en el siglo XVIII alguien quiso, los románticos fundamentalmente, hacer relación de ese número 666 con el diablo cuando realmente es el número del anticristo. Por ahí va la cosa, va por esa parte porque está muy relacionado con los orígenes del cristianismo en sus primeros años. A ver, hace reciente poco tiempo, la investigación que se hizo sobre los papiros de Osirrinco, que constituyen actualmente una de las principales colecciones que existen en el Asmolio Museum en Oxford, hizo, bueno, se hizo un análisis muy interesante que sugería que el número del apocalipsis, del número original de la bestia, la marca de la bestia, no era el 666, sino el 616. Atención, esto ya se sabía, porque San Irineo ya lo citaba como el número de la marca de la bestia, para distinguirlo de 666, que se interpretó luego a lo largo de la Edad Media. En realidad la teoría es una teoría basada en el cambio de la numeración latina por las letras, los números romanos, que como se dice, los números romanos son letras realmente. Bueno, si cogemos lo que es el 666, significaría, voy a decir lo que sería la teoría original, sería D-C-L-X-V-I, o sea, que sería 666, que correspondería, si lo traducimos a letras, algo así como Dominicius César Legatus Esti Violentor Interfecit, o algo así como César matóbilmente a los envíos de Cristo. Esto lo que parecía indicar claramente es que hacía referencia a un enemigo de los cristianos primitivos, que está claro que se refería a un nombre concreto, Dominicianus o Dominicius, que no es más que el nombre de Nerón antes de ser adaptado por el emperador Claudio como hijo suyo, y sucederle en el Imperio Romano. Lo que ocurre es que el dato de Sanguirineo, que parece más correcto, puesto que es mucho más preciso, que hace referencia al 616, sorprendentemente no cambia nada, porque lo que eliminaría es la L central. Por lo tanto, sería algo más genérico, pero quedaría de forma que sería Dominiciano, Dominicio, César matóbilmente a Cristo. Pero el fondo del contenido de la frase es la misma. Es decir, lo que hacían los cristianos era estar señalando a uno de sus enemigos iniciales, o a alguien peligroso para ellos, en el momento en que el cristianismo empezó a destacar como una religión absolutamente secundaria, minoritaria e insignificante en el Imperio, pero muy importante para ellos porque era el principio de su existencia. Lo que ocurre es que luego hay una variante medieval, que es una evolución muy posterior a lo que ha citado Juan Ignacio, que hace referencia al 666 como un número atribuido a la historia del papado. Bueno, en realidad se debe, simplemente, a que sí. Bueno, se basa básicamente en el documento de la donación de Constantino, por el cual el primer emperador que hace el cristianismo, Iglesia de Roma, entrega la ciudad de Roma a Cristo. Que es una falsificación documental. Efectivamente, porque el documento no existe y lo que hiciera era vicarius filidei, vicario del Hijo de Dios, que era la equivalencia a 666. Esto, lo que pasa es que lo utilizaron luego, después de la reforma protestante, algunos, bueno, algunos interesados, bueno, pensadores protestantes, básicamente para tocar a lo que ellos llamaban los papistas, a los católicos, para intentar indicar de alguna manera u otra que el 666 tiene alguna relación con un papa. Pero, claro, como Jesús ha partido el documento esencial, que es falso, a partir de cualquier construcción que te hagas basada en esta, es absolutamente falsa. Sí, pero bueno, aquí hay dos protagonistas de esta impostura, que son el Ifars Levy y, fundamentalmente, Madame Blavatsky. O sea, que son los que dicen que 666 es el número del demonio. Pues no, señor, no es el número del demonio, es de su heraldo. El heraldo, que es el anticristo. Bueno, con las observaciones que te he hecho, se han irineo, que puede indicar que no era por ahí. Efectivamente, que no era por ahí la cosa. O sea, que todo esto de el día de la bestia y el 666, todo es falso. Claro, el planteamiento es que el 666 es el número de la bestia. Y, en realidad, es el número del anticristo. O hace referencia al anticristo. Claro, pero nada tiene que ver con el diablo, porque sí, son amiguetes, pero nada más. Claro. Yo creo que muchas veces la impostura parte de que la gente confunde, yo creo que tres o cuatro términos que son fundamentales. La gente confunde y lo utiliza como sinónimo lo que es el diablo, lo que es el demonio, lo que es Satanás, lo que es el anticristo. Y son cuatro cosas distintas. Claro, porque cada una viene de una tradición distinta. Satanás viene de la tradición, fundamentalmente, sumeria. El adversario, sí. Claro, efectivamente, significa el adversario dentro del asunto bíblico, porque luego también a Luzbel, a Lucifer, se le identifica también con el diablo cuando es el ángel caído, que no tiene algo que ver, pero no es exactamente eso. En fin, no sé, o sea, como siempre vivimos con unas ciertas imposturas en este tipo de cosas. Bueno, eso sería un destructor de mitos, ¿verdad? Sí, realmente es lo que hemos hecho, un mini destructor de mitos. Bueno, y es que si hablamos de Diablos y si hablamos del Camino de Santiago, tenemos que hablar también que es uno de los personajes principales del Camino de Santiago, porque de vez en cuando hace sus apariciones. Quiero traer en relación a esto unos versos, bueno, no los versos porque serían prácticamente imposibles de entender. A día de hoy son las primeras letras que se interpretan como castellano, pero es, ya digo, ciertamente complejo entenderlos. Pero Gonzalo de Berceo sí que habla en uno de los milagros atribuidos a Nuestra Señora de la aparición demoníaca de un peregrino en el Camino de Santiago que con malas artes termina engañando a uno de los peregrinos que termina amputándose una parte de su cuerpo acabando desangrado. Bueno, es muy curioso porque el peregrino... ¿Qué parte de su cuerpo? Bueno, pues... Muy listo no era, ¿no? El peregrino, ¿no? No, no, no. De hecho se la amputa después de haber cometido adulterio con una joven. Te imagínate con qué... Buena pista, sí, sí. Vaya, vaya. Lo cierto es que, bueno, el diablo... Se cambió la voz desde entonces. El castrati. El diablo se hace pasar por peregrino y le hace creer que es la solución a todos sus males y lo único que consigue es matarle y con eso llevarse su alma al infierno. En ese momento dicen que aparece el apóstol Santiago y aparece como abogado intercediendo ante la Virgen para que esa alma vaya a los cielos. Finalmente, como aquello obra bien el milagro, pues termina yendo ese incauto peregrino a los cielos. Pero hay otros peregrinos también curiosos, ya no diabólicos, sino todo lo contrario, dentro de este camión de Santiago, que aparecen, por ejemplo, en el Códice Calistinus. En el Códice Calistinus aparece también una especie de romance que luego recuperó muchas veces mencionado aquí en la escóbula Joaquín Díaz, este gran recopilador de romances y de tradiciones populares, que habla de una especie de afrenta en el que una joven necesita ser defendida por la justicia y aparece un viejo peregrino, que es un soldado, que cuida de ella, la lleva ante el rey y consigue que se haga justicia. Consigue que se haga justicia porque el mismo peregrino, que iba disfrazado como de viejo soldado, también aparece como un obispo y al final desvela su verdadera identidad, que es la del propio apóstol Santiago. Hay unos versos quizás muy interesantes que cuando el malhechor de toda aquella historia acaba muerto allí delante del rey y delante de la muchacha, dice, antes de una hora es finado, pero cogió aquella alma el apóstol consagrado, que no era otro que el romero, el obispo y el soldado. Es decir, que dentro de esos personajes que aparecen de manera un poco secundaria en el camino de Santiago se encuentra también el diablo, se encuentra Santiago, se encuentra muchas veces el propio Jesucristo como camuflados entre seres humanos. Lo que pasa es que como personaje ilustre el diablo se reconocería por sus huellas, iba dejando un tuzillo azufre. Bueno, no solo se aparece el diablo. Ya hemos hablado en otros programas que aparece el Gahueco, el señor de la magia negra vasco, y su antagonista que es el lobo de Santiago, uno de los peregrinos que muere asaltado. Y aquí sí que es curioso, porque no sale Santiago y le transforma al lobo. Sale San Gabriel, le transforma al lobo y le manda a proteger el camino. Es curioso. Es muy curioso porque también hay otros santos dedicados a la protección del camino. Está San Lesmes, por ejemplo, que está enterrado en Burgos, que es un santo por ciento muy curioso porque cuando se va a hacer el traslado de sus reliquias habla. Porque le confunden con otro santo y dice, no, soy yo, Lesmes. O porque están despiezando para yo hablar de una iglesia. Yo me doy un hueso. Bueno, ya que hemos entrado y has hecho mención a algunos peregrinos, sí que vamos a entrar ya, pues, lo que podía ser para nuestro gusto, yo creo, pues, ese plato fuerte dentro de este macrofilandón. Y es esos peregrinos ilustres, porque cuantos miles de millones, por decirlo de una manera, a lo largo de la historia, han peregrinado o han hecho, o han llegado a Santiago, o han hecho parte de ese camino. Pero algunos de ellos, como, por ejemplo, antes Jesús has mencionado, algunos de ellos no eran peregrinos normales, sino que, como en el caso de Nicolás Flamén, él en el camino de Santiago halló, pues, posiblemente, la clave de la piedra filosofal. Sí, la verdad que es una historia muy curiosa, muy poco conocida, porque realmente esa clave la encuentran en el camino de Santiago, y además en un lugar que también ha salido citado en este filandón, que es León. Es verdad que peregrinos ilustres hay muchos. Empezamos con Alfonso II del Casto, que es el que teóricamente se considera como el primer peregrino oficial y el que le da, pues, un marchabo, ¿no?, al camino de Santiago. Y luego estaría, pues eso, desde Emeric Picot, el Cid, se habla de Alfonso VII, de Luis VII, el rey de Francia, en fin, de muchos peregrinos, ¿no? Y cada uno, pues, con sus anécdotas, sus peripecias, sus aventuras, y algunos, pues, dejarán constancia en algunos de sus libros, me refiero a los que son más posteriores. Pero es verdad que el caso de Nicolás Flamel, y nos tenemos que ir a finales del siglo XIV, es muy llamativa la historia, ¿no? Sabes que Nicolás Flamel, dentro de esos alquimistas que hay, se sabe su fecha de nacimiento, pero su fecha de función queda siempre en una cierta duda. Murió oficialmente, está enterrado con su esposa Perenel, pero luego hay una leyenda que dice que cuando desenterraron o abrieron su tumba, no había ningún hueso allí, no había ningún cadáver, con lo cual se potenció un poco ese mito del alquimista que encontró la piedra filosofal y viviría eternamente junto con Saint Germain en alguna parte del mundo. Y no solo eso, sino que luego hubo otro caso de una persona que afirmó verlo en París. Claro, pero ocurre con todos estos inmortales. Lo mismo le pasó a Saint Germain, que hay multitud de personas que la han visto en el siglo XVII, el XVIII, el XIX. Bueno, pues un poco pasa con Nicolas Flamel, no tiene tanta asiduidad a la hora de encontrarse con gente, a lo mejor es que se camufla mejor, posiblemente. Pero en el caso de Nicolas Flamel, lo resumo muy rápidamente porque es toda una historia apasionante. Cuando estaba en Francia, ya le encantaba un poco la alquimia, él pensaba que a través de la alquimia se podía conseguir las tres cosas fundamentales que se consiguen con la alquimia. Por una parte, transmutar los metales indobles en oro, por otra parte, conseguir el elixir de la eterna juventud y, por lo tanto, alargar tu vida y, por otra parte, conseguir la gran obra, lo que te hace es ampliar tus grandes conocimientos, conocer toda la sabiduría de la tierra y del cielo, como os decía antes. Bueno, pues en el caso es que a Nicolas Flamel le llega un libro extrañísimo, unos caracteres jeroglíficos que él no sabe descifrar y se vuelve loco con esto, no entiende, consulta a todos los sabios que tiene alrededor y no hay forma. Hasta que él piensa que, a través de ese camino de Santiago, pues posiblemente fuera encontrando esas claves. Él sabía ya perfectamente toda la magia, todo el misticismo que tenía el camino de Santiago y eso que ya se había instituido el jubileo por Calisto II en el siglo XII y dice, bueno, en el peor de los casos, por lo menos, ganó unas cuantas inteligencias y me voy directamente al cielo. Bueno, el hecho es que hace el camino de Santiago, él se pone enfermo cuando está en León y justo cuando se pone enfermo, y aquí viene un poco lo curioso, para que veáis estas historias, él se hospeda en una de las posadas y en ese momento, pues es una dolencia, una fiebre que él no sabe determinar, pregunta por un curandero y a través de una serie de personas aparece ese gran maestro, su guía, que es el Maise Canches. Maise Canches es un auténtico maestro, es un cabalista judío, es una persona que sabe todos los arcanos de la cábala y, por tanto, de la alquimia. Y a él, una vez que ve que es un hombre sabio que además le cura de sus fiebres, le enseña ese libro, él lleva su manuscrito, que es indestifiable hasta ese momento, y el maestro Canches le desvela lo que puede ser y él dice, anda, si tienes ante tus ojos, ni más ni menos, que uno de los grandes manuscritos secretos medievales, que es el libro del rabí Abraham el judío, el Aes Matapet. Bueno, pues esa clave, esa pista que le da, que por cierto, luego Maise Canches muere y él tiene que seguir su peregrinaje hasta volver otra vez a Francia, y en ese momento es cuando, gracias a todo lo que él ha encontrado en el camino, todo lo que él encuentra, y eso es muy llamativo, ¿no? Porque además de la inspiración de este guía del Maise Canches, también en la Catedral de León, en las vidrieras, en esa geometría sagrada, encuentra muchas de esas claves cabalísticas. Bueno, el hecho, y aquí ya sigue prosiguiendo la leyenda, porque no es historia pura y dura, pero la leyenda dice que consigue encontrar la piedra filosofal, consigue encontrar ese elisir de la Tierra Juventud, y gracias a aquellos conocimientos que casualmente, ya sabéis que no existe la casualidad en estos casos, pero que le suministra el Maestro Canches, pues logra entender el camino, entenderse a sí mismo y encontrar aquello que él estaba buscando, y lo que estaba buscando no era ni más ni menos que trascender la realidad material, que trascender los sentidos físicos y convertirse en uno de los inmortales, ¿no? Dentro de ese mundo taoísta que hablábamos en alguna otra ocasión, ser uno de esos inmortales, y a partir de ahí termina el personaje histórico y empieza el personaje histórico, ¿no? Yo quería comentar que, al citar Jesús a alguno de los personajes históricos famosos que llegan ya a la Edad Media, en el siglo XI, hay algunos especialmente interesantes e importantes, porque además demuestran hasta qué punto había alcanzado ya un carácter internacional importante en el camino. Hay uno muy poco conocido, que es Guillermo el Conquistador, Guillermo el de Hastings, el primer rey normando de Inglaterra, que va tres años antes de la conquista de Inglaterra, a Santiago de Compostela, con el mismo caballo que luego utiliza en la conquista de Inglaterra, en la batalla de Hastings. O, por ejemplo, sería raro si alguien le dice cuál es el primer monarca, fuera de un monarca español, que llega a Santiago en peregrinación, bueno, no había en peregrinación, iba a otro sitio, pero si tiene allí un tiempo, es un rey de Noruega, Segur Horsafal, que cuando va camino de Palestina, de Tierra Santa, para en el 1108. Fijaros que es apenas 100 años después, no llega siquiera un siglo después, del intento de destrucción de Santiago por sus antepasados noruegos, por el que luego es rey, es santo, por Sangolaf, que no llega a alcanzar Santiago, pero es tu y etui, intenta alcanzar por todos los medios, Jacob, o sea, la patria del apóstol y la ciudad en concreto. Pero no deja de ser curioso, porque todo este tipo de gente lo que va haciendo es que, poco a poco, Jesús ha citado a Luis VII en Francia, antes de marchar a la cruzada Tierra Santa, que va con el conde de Barcelona, con Ramón Berenguer, el de Doña Petronila, el primer, que luego forman el reino de Aragón. Entonces, no deja de ser curioso que se va uniendo poco a poco a lo que luego va a ser el futuro de lo que es la propia España, es decir, como conjunto de reinos, y de lo que va a ser Europa o la entidad de España como nación separada o como nación con entidad propia para el resto de los europeos. O sea, no es Jacobslands para los franceses, para los centroeuropeos, para los australianos, para los chacos-armanes, se va configurando como lo que luego hemos conocido como nuestro propio país. Y en gran medida lo hace a través del camino de Santiago. Habéis hablado de la protección de todo tipo, del diablo, de todo tipo de maldades, los caballeros que cubren el camino como la orden de Santiago cumplen luego una importancia fundamental en la historia medieval española. Entonces, eso no se debe olvidar que nacen para ello, para la protección de los peregrinos, la construcción de hospitales, la protección en el camino, la eliminación del bandolerismo, de los que atemorizaban o robaban a los que peregrinaban hasta la ciudad de Santiago y que luego se convierten, por razones históricas de otro tipo, en algunos de los poderes más importantes, la futura corona de Castilla y de otros reinos de la península. Por cierto, uno de los peregrinos ilustres fue el manzor, ¿no? Bueno, ese no fue un peregrino. Ese fue el que inventó el souvenir. No, pero es muy interesante, aparte de invertir el souvenir. Bueno, ahora con el souvenir. Ahí ya. Es interesante porque es una demostración fundamental de hasta qué punto, en una época muy primitiva, porque hablamos del año 997, siglo X, muy poco después de la pregrinación de Fernán González, unos años después, cómo es posible que alguien que viene de Córdoba tenga tanto respeto al apóstol de Santiago hasta el extremo, que cuenta la leyenda que cuando él destruye lo que era la primitiva iglesia, basílica que había allí, que luego sucedía por la catedral, no destruye la tumba del apóstol porque se encuentra un ermitaño. Entonces, al saber que está en un terreno tan sagrado, él no lo hace. Eso sí, se lleva las campanas de la catedral, a hombros de los cultivos, a la antigazos, hasta Córdoba. No lo entiendes. Todavía no había imanes. Se lleva las campanas porque no había otra cosa. Tienes que tener en cuenta una cosa, los cristianos le guardaron un cierto rencorcillo, porque cuando toman Córdoba en 1200 y pico, hacen lo mismo, cogen las campanas y a la antigazos las llevan de nuevo hasta Santiago. O sea, que se la guardaron bien. Pero fijaos, habláis medio bro, en serio, del tema de los souvenirs, pero yo creo que en realidad... Fue di de vuelta en este caso. Todo este tema de los viajes europeos al Camino de Santiago es el inicio del turismo en España. Sí, claro que sí. Parece una tontería, pero esto también... Los hospedajes, efectivamente. Claro, de ahí empieza luego... El mito del guiri. Claro. Alquetimar en las hospederías. Mira que era tonto tiene este. Claro, continúa en el siglo XVII con los viajes de los europeos. Ahí está Madonna and Loi, por ejemplo, que también hace ese viaje. Eso no es un peregrinaje por España, religioso, pero sí que recorre toda España hablando de cómo era la corte, luego los viajes románticos. Es la continuación de todo que tiene su origen precisamente en el Camino de Santiago. Estáis próximos a Santiago y cuando llega el Reino Noruega, Sigurgo Safal, que iba camino de Palestina, él cuando llega a la costa y quiere ir a acercarse hasta Santiago, hay un cóndice gallego que le da hospitalidad, pero luego le... Estaba como dimando en lo que le daba comida, le cobraba más, le engañó un pelín, hasta que se hartó. Le arrasó el castillo. Por supuesto, tenía muy malas pulgas, no era como ahora. Pero aparte, ligeros contactos que no te llevas bien del todo, pero la verdad es que es cierto, es decir, que genera un montón de información sobre lo que es España para los viajeros extranjeros y sobre todo le da a España un cierto prestigio. Tiene un lugar santo. Eso es muy importante porque es una manera para que hablar de la transmisión cultural que se produce a lo largo del camino, que es decisiva. Era tan peligroso ese camino que ahí se popularizaba. Y cualquier otro, ¿eh? Bueno, y cualquier otro, pero mucho más... Me estoy acordando que ahora está a la cuadrada, pero esto es lo mismo, ¿eh? Sí, ¿no? Mucho más cuando sabes perfectamente que van a pasar peregrinos por allí. Claro, la ocasión la pintan calva y por eso más de uno pues salía el esquilmado de allí. O sea, solo se llevaba su fe porque otra cosa... cuando en 1434 Sure Quiñones se empeña en cobrar peaje a todo que pasa por el puente del Órbigo, que se batía con él o no pasaba. Ese era un caballero. Eso sí que se parece mucho a los caballeros de la mesa cuadrada. Era el señor que decía ni... Pues por aquí no pasa. Para que luego protesten de peaje. Bueno, os comentaba que uno de los amuletos más populares sabéis que es la figa de azabache. La figa o la higa de azabache que tiene una posición muy concreta de la mano y se popularizó mucho la figa como elemento protector y sobre todo la de azabache porque toda la zona de Galicia sobre todo abundaba mucho en este material y entonces es como que reforzaba la higa o la figa ya de por sí la forma en sí ya generaba pues una cierta protección. Evidentemente todo es un efecto psicológico pero si encima era de azabache como competenciaba esos elementos esas virtudes mágicas. Entonces, era muy común que además de la vieira además del bordón además de la calabaza de la esclavina en fin, del sombrero llevaras una figa de azabache supuestamente que te protegiera. Claro, cuando te salía el bandido Fede Testa yo creo que le daba igual lo de la figa porque te acababa atracando igual. Se lo traía al pairo, vamos. El mejor amuleto es una espada ancha a menasú. No, no, pero también la ropera, ¿no? Tenía que ser bonito y seguir recorriendo el camino y ver las jaulas de los ahorcados colgados ahí para los buitres como miran los ojos colocados en los puestes. Eso es más temático. Por haber intentado coger a un peregrino y te pillaron es mala suerte. De hecho, fijaos si es peligroso el camino de Santiago en muchos momentos de la historia que en el siglo XIV por ejemplo se hace famoso Jean de Acre que era uno de los peregrinos que cuando por problemas de bulas y cuestiones así uno necesitaba hacer el camino de Santiago él lo hacía en tu nombre le pagabas y él hacía ese recorrido y es muy curioso porque él sirve de guía a otros pardillos, digamos que empiezan a hacer el camino de Santiago de nuevas y él les va llevando por las diferentes rutas pero ella era como un profesional era un peregrino dado de alta digamos en aquel entonces y es también muy curioso el tema hablamos de esos elementos supersticiosos que se llevan en el camino de Santiago pero también estaban los que iban con las cadenas es decir los que estaban multados o condenados a hacer el camino de Santiago por delitos por ejemplo de sangre como chidas y asesinos gente de este tipo tenían que hacer el camino de Santiago con las cadenas que salían de fundir los metales con los que habían hecho por ejemplo la espada de la que habló antes Javier con la que había cometido esos crímenes se fundía se hacía una cadena más otros cuantos eslabones que supusiesen un gran esfuerzo con la que tenía que llegar hasta Santiago de Compostela que muchas veces se dejaban desvotos y están en algunas es una penitencia eso de hecho por ejemplo lo vemos en en la película de la misión en la misión exactamente iba a decir no tiene una relación directa con pero imagínate el espectáculo de ir peregrinando a Santiago y ver toda la horda tan rara y pintoresca de seres que podía haber por allí iluminados religiosos por ejemplo también uno de los que acudían eran los los leprosos acudían con el ánimo de intentarse curar pero claro suponían un peligro a su vez a los peregrinos tenían que ir con una especie de campanilla que anunciaba su llegada aislados de todos los demás viviendo en lazaretos o en épocas terribles ese podría ser el inicio de los agotes porque no les dejaban pasar más a 10 y se quedaban en Navarra la raza maldita de leprosos pero no tanto pero fíjate por ejemplo el tremendo problema que se crea cuando la peste negra en 2014 llega también a la península y bueno y todo el mundo sabía que la enfermedad te mataba y que los viajeros pueden ser los que la transmitían bueno una cosa tremenda tuvo que haber épocas notables en Benvivre en plena guerra civil castellana entre Enrique Trastamare pero primero cuando las compañías blancas de Bertrand Duguesclen cuando todavía no antes de Nájera atacan Benvivre entonces les habían contado a los ingleses y franceses que bueno que aquellos estadios de judíos y de moros porque era España era un país raro y mataron a todos pues no sabían distinguirlo muy bien los víamos somos parecidos entonces destruyó la ciudad entera entonces la judería y por supuesto era el pueblo completo y bueno y la verdad es que todas esas cosas hacían que el Camino de Santiago fuera a partir de un lugar de transmisión de cultura y de conocimiento era un lugar muy peligroso de hecho era tan peligroso un poco a raíz de lo que decía Miguel es verdad que se hacían viajes por delegación claro había personas de altalcurnia que no querían perder ni el dinero ni la vida entonces mandaban a alguien para que corriera esos peligros y pensaban que las indulgencias pensaban porque así lo reconocían los propios obispos las indulgencias que recibía su delegado también las recibía la persona que estaba cómodamente sentada allí en su castillo pero lo permitían los obispos de turno porque estaban untados evidentemente es el caso del caballero francés Yves Le Breton que había hecho la peregrinación en nombre de la contesa de Artuás que no se movió de su castillo y estaba cómodamente solo le faltaba el móvil para que le fuera contando las peripecias pero eso se hacía y era muy habitual todo lo de las indulgencias se sabe perfectamente un poco también porque surge también es decir era una forma de fomentar el peregrinaje pero no tanto por la búsqueda espiritual que eso al fin y al cabo era algo dentro de tu fuera interno era porque ibas dejando mucho dinero en los lugares precisos donde además había reliquias claro fijaos mismamente en el propio Roncesvalles hay un gran cementerio de los peregrinos que mueren solo por cruzar los Pirineos que claro estamos hablando que ahora más o menos se puede cruzar con cierta comodidad había bandoleros había osos había lobos que era un lugar terrible de una misma nevada una nevada en esa mini glaciación que hubo en la edad media por ejemplo en pleno Pirineos te querrías morir no te morías de hecho ¿no? que dirías o no a ver yo tengo varios amigos que tenían la costumbre o tienen no sé si todavía siguen realizando el viaje pero tenían la costumbre de hacer el Camino de Santiago en Navidad sí y hay que hay que tener valor buena ropa térmica buena ropa vamos a ver es un problema práctico también en invierno los días los días de luz digamos duran menos entonces o andas más deprisa o tardas más tiempo o a menos que andes por la noche también entonces no pero aún así a ver cuando tú sabes tú sabes porque tú has hecho el camino madre mía no no pero da igual aunque sea por la zona de León o sea da igual la zona el frío tiene que ser pasmoso y ya no te digo llegando a Galicia además con la humedad pero es que el problema está en que a las 5 de la mañana que se empieza a caminar y tú lo sabes o sea el frío el relente eso es mortal y por la noche o sea si no hay que tener muchas ganas eso sí es cierto pero bueno es una forma de penitencia yo creo también tú puedes elegir la época más factible y hay dos formas de elegir la época más factible que es en función de tus vacaciones por lo tanto a lo mejor no te queda más remedio que hacerlo en agosto o sencillamente en aquel momento en el que crees que vas a encontrar a menos gente y es verdad que vas a encontrar a menos gente en el camino pero también supone una mayor dosis de mortificación porque el que lo hace acordaros que cuando alguien llega ya antes de Compostela antes de que te den la Compostelana ¿qué te dicen? que digas un poco los motivos si son motivos religiosos o motivos turísticos si son motivos religiosos hay mucha gente que no tiene ningún tipo de inconveniente en automortificarse de esta manera para conseguir lo que ellos crean que no deja de ser Santiago de Compostela como una especie de paraíso una vez que entras allí es como el juego de la hoja que hemos dicho antes cuando llegas a esa casilla 64 que es el centro eso sería Santiago de Compostela es decir has conseguido con creces pues lo que tú habías pretendido que era hacer el camino de Santiago no morir en el intento llegar físicamente y por lo tanto trascender psíquicamente o espiritualmente a ese camino todo eso forma parte ya digo de ese periodinaje donde se hacía deliberadamente os cuento un poco lo de la película además es una película muy recomendable esta de The Way de Emilio Esteved que la protagoniza Martín y que a ver es descendiente de gallegos además y descendiente de gallegos el argumento es no voy a destripar es padre-hijo el hijo es el director y el hermano es Charlie Sin que no se cambió el nombre bueno pues Martín Sin que es el protagonista en fin el que hace ese camino él no pensaba hacer ese camino él había oído el clásico norteamericano en fin pudiente que jugaba sus fines de semana al gol y había ido a hablar del camino de Santiago pues como ya pues como además como Benig hijo de migrantes gallegos le daba exactamente igual pero bueno a raíz de que su hijo muere haciendo el camino de Santiago él piensa que tiene que hacer ese camino para saber lo último que vio lo último que recorrió o lo último que sintió haciendo el camino de Santiago entonces ¿a quién le iba a decir a él? y así empieza la película que ese camino que él hace pues un poco para recoger las cenizas de su hijo que por cierto va a depositar las va depositando quién le iba a decir a él que luego cuando se encuentra con otros tres personajes proverbiales emblemáticos dentro de ese camino de Santiago cada uno por unas motivaciones distintas poco a poco el camino le va transformando una persona totalmente agenóstica una persona que no cree en el camino de Santiago que no sabía ni quién era el apóstol Santiago le da igual eso es lo bueno que tiene el camino de Santiago y eso es un poco en lo que participan la mayoría de los peregrinos en el sentido amplio de la palabra es decir el peregrino es el que es consciente de que está haciendo el camino no el que va a trancas y barrancas porque va a su pareja porque va a su grupo de amigos el peregrino es aquel que quiere hacer el camino de Santiago y muchas veces hay que merecer el lugar hay que merecer el paraíso para merecer el paraíso tienes que recorrer los tramos andando más o menos con una periodicidad de 20 kilómetros por día y cuando llegas el camino te va transformando pero no solo el camino físicamente por el desgaste físico que eso te ocasiona es por la cantidad de gente que casualmente te vas encontrando lo que te van aportando y eso lo describe muy bien esta película de Wey el camino y no cuento más porque es una conjunción de imágenes de música de sentimientos de anécdotas que se van produciendo pero que en el fondo yo creo que es el ejemplo de miles y miles de personas que han pasado por una experiencia parecida y que lo de menos es el motivo si es porque murió un hijo y por lo tanto quiere revivir lo último que hizo o sencillamente porque has leído una guía de Juan García Tienza o de Sánchez Dragó o de Luis Carandel que te motiva a hacer el camino de Santiago las motivaciones iniciales siempre son distintas de las motivaciones finales una vez que ese camino esas trochas ese polvo ese momento crucial que vives en cada lugar mágico y fíjate que no hemos contado los lugares mágicos que hay a lo largo del camino salvo algunas excepciones no hemos entrado en la arquitectura no, nada todo eso te cambia yo creo que al final esa es la esencia esa es la esencia que transmitió en su momento Sirle Marlene y esa es la esencia que posiblemente transmitió Anthony Quinn cuando hizo la serie para Antena 3 y también que no hemos hablado de este personaje pero que sería largo y tendido el de Pablo Coelho Pablo Coelho si sabéis que hizo a raíz de aquel pereirinaje una novela que es el pereirino de Compostela el día de un mago que es el subtítulo bueno pues esa que es su primera novela es también lo que le da una perspectiva diferente y gracias a él mucha gente empezó a hacer también el camino ese libro es del 86 pues del 86 efectivamente de 1986 o sea que ha llovido y sigue siendo uno de los referentes porque él hay un Pablo Coelho antes y un Pablo Coelho después de ese camino de Santiago se podría decir que la meta es el camino en el fondo porque es ese peregrinar lo que no el solo llegar a Santiago sino el mero hecho de recorrerlo lo que más entusiasma a uno y lo que más te aporta quizás también hablando de esos peregrinos famosos podríamos hablar de Diego Torres Villarroel un personaje que vivía absolutamente de todo en su vida que fue uno de los personajes que tuvo una peripecia vital más intensa que jamás uno pueda imaginar y que cuando es ya un veterano cuando ya tiene cierta edad decide hacer el camino de Santiago algo tendrá el camino de Santiago para llamar incluso a personajes tan curiosos que llegó a ser nada menos que un ufólogo en pleno siglo XVIII entre otras muchísimas cosas bueno Jesús has estado hablando de Way la verdad es que podríamos contar la película entera porque al igual que el viaje o sea lo importante no es el final o sea te pueden tú puedes contar la película pero realmente lo importante es todo el texto que hay todo lo que ocurre ese viaje interior de cada uno de los personajes igual que en el camino real por lo tanto vamos en este caso no destriparíamos la novela o la película como espero que ahora no haga Javier comentando porque bueno ya tienes unos minutillos porque ya estamos nos están haciendo ya señales Laura Gallego su primera novela como la de Pablo Cuello Finis Mundi que además creo que si no me equivoco que la escribió con 15-16 años nuestra J.K. Rowling hispana y la película el libro es espectacular para una escritura joven su primera novela nos narra las aventuras de un monje de Cluny dividido en tres partes donde tendrá que recorrer para encontrar la tumba de Carlo Magno tendrá que irse a Santiago sortear los peligros de los musulmanes ir a Stonehenge hasta resolver el enigma que destruirá el mundo una novela muy curiosa y muy entretenida muy cortita premio Barco de Vapor Barco de Vapor la autora es Laura Gallego muy famosa por la trilogía Crónicas de Idún que ha sido lo que la ha llevado a su bestseller ahora creo que han comprado los derechos porque seguramente haya película si si yo creo que estuvo en la feria del libro estuvo firmando y las colas que había eran impresionantes espectacular lo que pasa que como es española pues vende más Harry Potter bueno pues pero ya eso lo vamos cambiando si ha cambiado mucho eso si si y tenías alguna otra cosa nada ya solo ya habéis hablado de la película para este programa especial de la película de The Way y de la otra película Camino de Santiago del Camino de Santiago bueno chicos podríamos estar hablando horas y horas y horas otra cosa es que nos aguantaran también los oyentes por supuesto pero el Camino de Santiago da mucho de sí como tú bien decías Jesús no hemos estado hablando de esa arquitectura de Fromistad bueno de 50.000 lugares donde bueno pues sí que son especiales y se podría hablar largo y tendido como bien sabe Juan Ignacio no hemos estado hablando tampoco ni de ni de rutas o sea me refiero de etapas en particular es lo que se puede ver en una en otra sino lo que nosotros pretendíamos era dar esa imagen general esa otra ese otro camino de Santiago o esos otros caminos de Santiago o lo que nunca se habla incluso cuando se habla de ese camino de Santiago ¿no es así? yo un poco para para concluir o para despedirme ¿no? yo dejaría los oyentes con una frase que a mí me sirve que yo la aplico y que no lo creo sino que sé que es así ¿no? y es que muchas veces buscamos destinos buscamos metas pero lo que nos aporta felicidad es el propio camino no el destino yo creo que eso es importante que la gente lo sepa en el camino es donde está esa felicidad entendida como cada uno la entienda no en la meta bueno pues esa aunque hoy no había los cuentos pero esa es la moraleja de los cuentos de Callejo evidentemente bueno muchas gracias a todos Juan Ignacio gracias Miguel Javi Carlos Jesús y bueno y quien nos habla David Sentinella con un saludo con un saludo Bueno, y con esta música terminamos el especial de esta noche. Y lo hacemos con unas palabras escritas por el gran Juan García Tienza, uno de los grandes investigadores y conocedores del camino. Decía, el camino al Finisterrae existía ya desde mucho antes de que fuera establecido y homologado por la Iglesia que lo hizo suyo. Casi puede decirse que conformó la estructura primaria de una querencia ancestral inherente al ser humano, siempre buscador inconsciente de aquel lugar que pudiera darle la oportunidad de ponerse en contacto con su más profunda identidad, con las raíces de su propia trascendencia. En fin, con este mensaje terminamos, como decía. Gracias por acompañarnos en el viaje de hoy, amigos escobuleros. Solo nos queda recordaros, como hacemos siempre, nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas. En Facebook, La Escóbula Oficial. En Twitter, arroba La Escóbula 13. Y por supuesto también nuestra página web, laescóbula.com, donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Buenas noches, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!